¿Cómo estamos, choseros? A un podcast muy especial con Andrew y vamos a contar un poquito todo lo que ha venido en el directo de la 1.0 de Cellless Zone Zero veremos los cambios que ha habido desde la Beta 3 hasta la 1.0, que son un montón, y tenemos nuestros motivos de por qué estamos realmente Andrew y yo prácticamente solos con todo el hype. ¿Visto lo visto? Efectivamente, parece ser que Evan y yo somos los únicos que están pensando no solamente en hacer contenido del Cellless, sino que apenas estamos viendo que las comunidades tengan hype, pero yo creo que esto va a cambiar dentro de unos cuantos días. Y en general a ti, ¿qué te ha parecido el directo? En términos generales. A ver, en mi punto de vista, el directo me ha parecido el mejor que hemos tenido hasta la fecha. Honestamente. No digo solamente... A ver, del Cellless obviamente es el primero, digo de todos los de lloverse. Porque en general siempre son como muy... con mucho relleno. ¿Sabes? Además, no sé si os habéis fijado, pero cuando presentan los personajes también han tenido una nueva manera de hacerlo. Que en general, si por ejemplo nos miramos los Dream Marketings del Honkai, suelen estar como en PNGs y tal, pues aquí nos han metido una nueva presentación, la L en 7D, con los AIDA Animations... Me han metido un montón de mejoras que honestamente pienso que han tenido una locura. La verdad, de mejoras. Pero el Cellless es el mejor, en mi punto de vista. Un momento que abajo un pelín la música. No, aquí hay un huevo de pesca, ¿eh? Yo en la verdad... Opa, que me doxea todo aquí. Yo en la verdad, también opino lo mismo. Realmente, no soy falso... No soy falso si digo también de que para mí ha sido el mejor directo hasta la fecha de Joyovers. Muchos dirán, pues eso, que Joyolamers, ¿no? Que... Que hashtag ADE. Pero... Pero realmente... Yo soy 100% franco. Yo vine también a Honkai Star Rail hace ya más de un año, con mucho hype. Está... Con muchísimo hype porque volví a YouTube. Imaginaos. Y aún así, pese a que me gustó mucho el live de Honkai Star Rail de 1.0, fue muy bueno, no llegué a sentir ni de lejos todo lo que sentí en este directo. O sea, el ritmo en el que cuentan las cosas, las sorpresas que había, porque no había un huevo sorpresas. No había nada en sueños. O sea, había cosas en sueños, pero ni mucho menos todo lo que han soltado. Y realmente, si lo analizas fríamente y dices, vale, vamos a comparar lo que suelen darnos los directos de Genshin, Star Rail, con lo que este directo nos ha dado. Y es que es de todo. A ver, yo tengo que decir que el livestream de la 1.0 de Honkai fue horrible. A mí no me gustó nada. Es el donde trajeron a los influencers, ¿no? Es que la verdad es que yo recuerdo que me gustó por el hype, pero no recuerdo mucho tampoco del directo. O sea, imagínate cómo fue. Y creo que, honestamente, creo que este sí quiero recordar. A ver, es que este ha sido muy bueno. Es que este, sobre todo, como dices tú, si has jugado mucho la beta, ya ves todos los cambios que han metido. Me ha gustado también que, por ejemplo, han metido la mini exploración, tío. La mini exploración es la hostia. Yo estoy muy contento cuando he visto eso. Ahora lo veremos. No quería tampoco entrar mucho en detalle, pero básicamente eso. Ha sido un directo muy todo concentrado. Mucho... O sea, puntazo versus puntazo todo el rato. O sea, era algo nuevo, luego no te dejaba respirar, algo nuevo, luego algo nuevo. Lo que sí que creo es que puede ser de que este directo haya gustado más a la gente que ya sabía de dónde veníamos, que había en la beta 2, 3, y ha visto el desarrollo del juego. Si tú no has visto nada de Celestron Zero y coges este directo por primera vez, creo que te impacta mucho menos a que si tú vienes de la CBT3 o te has informado un poco a CBT3 y ves todos los cambios que han habido. Son brutales. O sea, tú ves, por ejemplo, la beta de Honka y Star Rail o la beta de Wuthering Waves, la última, y luego la comparas con el lanzamiento oficial, siempre tienen mejoras. Es que aquí no es que solo hayan mejoras, es que hay cambios totalmente drásticos en el juego. En mi punto de vista, realmente no pienso que si no has jugado la beta no lo valoras tanto. O sea, yo personalmente no he sido una persona que le he dado la caña absoluta a la beta, obviamente he jugado todas, pero aún así tengo que decir que yo pienso que si eres una persona que no tenía ni idea del Zenless y dices, venga va, me voy a empezar a informar a partir de ahora y te miras el livestream, a mí me parece que no tiene nada que ver, no hay color con los otros livestreams, son demasiado aburridos. Sí, creo que es bueno, pero creo que tiene matices. Si tú... Sí, claro, a ver tú, claro, claro, tú habrás visto muchos matices, obviamente. Por ejemplo, luego lo veremos, pero por ejemplo, la gente que ve que tenemos una habitación con una cama dirá, oh, vale, pero yo pienso, coño, llevo dos betas que dormía en un puto sofá, ¿sabes? Ahora tengo una cama y dices, wow, tienes un cuarto que parece una tontería pues dices, coño, no me lo esperaba y me ha sorprendido para bien, ¿sabes? Así que vamos a ver puntos por puntos si quieres, a mucho de lo que hablar, así que vamos, primero si quieres, vamos a ver los personajes porque el trailer, bueno, tú me dijiste que el trailer musical este no era tu estilo, pero realmente, no, 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 pero realmente yo no me esperaba esto empezar así el directo, ¿eh? O sea, que no sea tu estilo es un tema que puede gustar a mucha gente. ¿Si tú lo dices? O sea, tú no lo ves, tú lo vistes y no sé. Yo cuando lo he escuchado estaba a punto de mutearlo. ¿En serio? Sí, te lo juro. O sea, yo tenía los pelos de punta, ¿eh? Lo prometo, no me esperaba eso, me esperaba directamente empezar con The Way o empezar con el típico trailer normalito de versión, pero no me esperaba un telemusical tan cañero. Es que yo no soy mucho de este estilo de música, honestamente. Bueno, pues lo dejamos ahí, entonces. Lo dejamos ahí. Vamos a ver personajes, porque eso ha sido, para mí, uno de los primeros booms. Primero sí que hacer un poco de introducción, hacer un poco de introducción a la historia, que está bien para la gente que no sabe nada, encima es muy breve. ¿Que lo haga yo? No, no, digo que para poner un contexto, que lo primero que hacen es un poco de introducción a la historia en el live. Otro punto muy importante es que estaba en español los subtítulos, porque en Star Rail estaban en inglés, siempre los subtítulos en los directos. Aunque tengo que decirte que yo lo he dejado en español sin querer. No, pero ¿cómo sin querer? Lo he dejado en español sin querer. Yo lo sabía, no, yo no sabía que estaban en español, como siempre estoy acostumbrado, yo lo he dejado en inglés. No, yo lo noté. Yo cuando vi que estaba en español, lo flipé. Oye, espérate, nos hemos dejado algo muy importante, Andrew, antes de los personajes. ¿El qué? El skip. Buah, qué locura eso, eh. El skip. ¿Qué piensas del skip? Esto demuestra que Olloverse, si quiere, puede meter el botón de skip, solo que no le apetece. ¿Pero tú crees que es de Olloverse la decisión o del equipo de desarrollo del juego? A ver, pero, obviamente, aunque lo decida el equipo de desarrolladores, también tiene que pasar por los jefazos, ¿no? Porque he escuchado un take muy bueno de Electrouse, que era que es posible que de las fallas de anteriores juegos de Olloverse, solventarlas en una nueva entrega pueda ser marketing. A ver, es en plan, que pongan skip en CSD0 cuando se ha pillado tanto en otros juegos, en parte, es como marketing también para el juego. Es eso, es literalmente eso. Creo que ha sido una estrategia de marketing. Sí, 100%. 100%, porque obviamente lo podrían hacer en cualquier otro juego, no les cuesta nada. De hecho, existe el botón de skip en Honkai, solo que no lo puedes utilizar hasta que, por ejemplo, no te ves una escena, luchas contra el boss y pierdes. Luego, cuando lo repites, cuando te dejan skipearlo. Yo no lo pensé eso, hasta que no lo escuché, no pensé que se podía utilizar como marketing. Yo pensé simplemente al principio de que, bueno, igual simplemente este equipo de desarrollo de CSD0 pues, escuchando el feedback, porque hemos visto que escuchan mucho el feedback de la comunidad respecto a la beta, veremos si de aquí en adelante también lo escuchan. Pero yo pensé, bueno, pues han recogido el feedback que iban en ese camino y han dicho, pues, vamos a poner el botón de skip. Pero, es cierto de que, de que, por lo menos la comunidad de hispana se habla mucho del tema del botón de skip. Y es posible que sí que sea una herramienta de marketing. Un segundo, Evan. Ojo, Zaco, muchas gracias por la raid. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí haciendo una charla con Evan. El Celeson Sino. Efectivamente, el Celeson Hero. Celeson Sino. Simpeando a Zaco. Pues bueno, yo de hecho, para empezar, ni siquiera lo leí, lo del skip. O sea, no me lo esperaba tan pronto. Yo no me lo esperaba tan pronto. Estaba leyendo el chat y de golpe empecé a leer a la gente de skip, skip, skip. Y yo, ¿cómo que skip? Sí que vi que, en imágenes del vídeo del juego, vi el botón de skip y dije, bueno, se han puesto el skip en imágenes que se están en el live, supongo que lo pondrán. O sea, el botón de skip, al menos en mi opinión, es algo que tiene que estar en todos los juegos, básicamente, en todos los gachas. Yo he visto que hasta el, no sé si te has fijado en el live stream, pero cuando hablas sobre el botón de skip, el chico que estaba ya al lado de The Way, que no sé exactamente cuál era su rol, pero dice, pues el productor dice, yo, da igual lo bien y trabajado que esté hecho, yo creo que el botón de skip es necesario. Cuando lo ha dicho de esta manera, he sentido como que le duele, honestamente. Cuando lo ha dicho de esta manera, me plantea igual lo bien hecho y no sé qué. Igualmente, tengo que decir que la historia del Zenless, yo, por ejemplo, no me la voy a skipear, da igual que me hayan dado el botón de skip, pero sí que me parece que es algo importante cuando te haces el típico evento tostón que no quieres lerte la historia, no lo quieres hacer. Tío, el botón de skip allí tiene que estar, ¿vale? O en alguna misión secundaria que simplemente lo quieres por tiradas y poco más, está bien poder hacer esto. Luego también en el reroll, esto va a ser una gozada, todo el mundo, o sea, el reroll me parece algo súper recomendado en este juego porque es facilísimo, en plan, vas a empezar, vas a tener las 30 tiradas esas y a lo mejor a lo mejor, en cualquier juego. En mi punto de vista es necesario en cualquier juego. Yo veo una opción que en ningún caso hace daño al juego. Tener la opción de skipear la historia para quien no la quiere ver, de hecho, es algo positivo, ¿no? Para qué quieres obligar a alguien a que vea algo que no quiere ver. Déjalo que lo skipee y que disfruta el juego, a no que se amargue y pues skipee el juego al final, ¿sabes? Efectivamente. No la escena. Entonces yo lo veo positivo. Veremos a ver si esto pueda llegar hasta Rage y a Genshin también. Lo veo complicado, pero ha sido algo que no he esperado. Encima que sea de las primeras cosas que revienen en el directo, o sea, lo primero que se os ocurre es decir, chicos, hay skipe. Eso es... ¿Sabes por qué han hecho eso? Eso es básicamente por lo que decías tú lo del marketing. O sea, tú imagínate, sabes que lo que más ve una persona siempre es el inicio de algo. Entonces, la mayoría de personas cuando están en un stream, lo primero que van a ver, o sea, lo que más va a ver es lo del botón de skipe. Si esto es una técnica de marketing, supongo que es lógico que lo metan justo al principio para que todo el mundo, aunque luego a mitad directo se vayan porque no les interesa, digan, ¿qué cojones ha metido el botón de skipe? Me voy a tuitear y voy a decir por qué Genshin no lo mete, bla, bla, bla. Y entonces eso al fin y al cabo como pues eso, es que es literalmente marketing. Os queda mucho de qué hablar, realmente ahora muchos CCs harán de los cabrones del CLS que han puesto el botón de skipe, pero en Genshin está el rail, no. Y es normal. Efectivamente. Es normal. Es buscar interacciones. Es buscar interacciones. Y es también un poco meter un poco el dedo en la llaga a tu propia comunidad. Pues sí, es... A ver, es que yo no entiendo por qué no lo meten honestamente. O sea, no sé qué les pasa a los desarrolladores de esos otros juegos. Lo que sí que sé es que esto era una técnica de marketing. A lo mejor en futuras versiones también lo meten en otros juegos. En plan en el Honkai o en el Genshin, quién sabe. A lo mejor están esperando solamente para que Zen les fuera la diferencia. Vamos a probar el feedback, pero... Pero venemos. Vamos a algo interesante, Andrew. Vamos a los personajes. Mi parte favorita. A ver si... Opa. Primer frame. Era en plan... ¿Veremos a Miyabi? ¿A Miyabi? Después de verla en la CBT1, la retiraron para reworkearla. Mucha gente preguntando por Miyabi, uno de los personajes más esperados. ¿Tú qué opinas de Miyabi? Yo, a ver, a mí me encanta, ¿vale? Miyabi. Me parece que tiene un diseño increíble y pienso que sí que la van a meter, pero no estoy seguro si ahora en la historia, porque están los capítulos uno y dos, si no me equivoco, y también ha dicho que van a agregar el tercero, pero si no estoy equivocado, han dicho que el tercer capítulo de la historia va a estar como involucrando a Ellen y a todos los mayordomos de la ruta de la facción de la victoria, si no me equivoco. Cada capítulo va sobre una facción. El primero va sobre los cunijares, el segundo sobre Velobog, y el tercero es sobre Victoria Housekeeping, que ya se empezó a ver en la beta, de hecho. Ah, se empezó a ver. Y también era el final, había muy poquito. La escena final se ve a Licaón bajando a las escaleras en plan God, ¿sabes? Y luego dicen que te van a añadir algo más del capítulo 2, no sé si dicen un epílogo o algo así. A ver, es que a lo mejor fue muy forzado del 2 al 3, ¿o tú qué crees? No, de hecho el final del 2 es God. El final del 2 es, bueno, no voy a decir nada porque no hay que hacer spoilers, pero te pasé la escena, te pasé la escena del final del 2. Creo que sí, esa parte del final del 2. A mí me recuerdo muy bien si era final, final o cómo quedaba, pero sé que era el clímax, por así decirlo, del capítulo 2. Vale, vale, vale. Pues yo eso, yo pienso que Miyabi es un personaje que puede ser al final en la 1.1, puede salir allí. O sea, no sé qué van a meter, al fin y al cabo, bueno, ahora hablaremos sobre los siguientes personajes, ¿no? Pero lo que han ido saliendo ahora mismo en Twitter, que mucha gente pensaba que eran drip marketing, al final no lo son. Entonces, ahora mismo hay hueco. Claro, mucha gente estaba decepcionada por eso, porque el drip marketing, entre comillas, que había, no era de agrado de todo el mundo y al final resulta que el drip marketing que queríamos que eran, eran simplemente cuatro estrellas, ¿sabes? En plan, luego lo veremos. Y yo Miyabi también tengo muchas ganas, de hecho, la suelen llamar la Yaka del Telefonciro. Sí, solo que no entiendo por qué van a hacer otro DPS de hielo cuando ya tenemos a Ellen, la verdad, no sé qué quisieran inventar. Por mí, perfecto. Como solo tenemos uno que es Grace, de cinco estrellas. Sería raro, ¿eh? Que pusieran a Ellen y luego a Miyabi DPS de hielo, sería muy raro. Exacto. A lo mejor por eso lo han sacado, porque al fin y al cabo, como no lo han metido en las siguientes versiones, solo lo han metido en la primera, pues es posible que dijeron, venga, vamos a hacerle un cambio porque no tiene sentido que sea igual que Ellen y vamos a hacerle pues otra ruta, ¿no? Como dices, Chu. Yo apostaría que es anomalía. ¿Eh? ¿Lo has dicho? No, 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 me he corregido. Yo creo que es la anomalía. Creo que tiene más sentido, no creo que tan pronto se empiecen. ¿Lo dices tú en los sueños? No, lo digo yo, lo digo yo. Ah, vale. Lo digo yo. Los sueños, los sueños son. Pues vamos a la siguiente. Esperemos que llegue pronto, Miyabi, creo que es de los personajes más esperados. Yo creo que es un estilo como pasó con Chiao y Ayaka, que se vieron en las betas de Genshin y luego tuvieron mucho hype. Chiao llegó en la 1.3 y Ayaka llegó en la 2.0 o 2.1, no me acuerdo muy bien. Tardó un poco más. Así que esperemos que esto no ocurra con Miyabi, que retrasen hasta las 2.5. ¿Qué va, qué va? Si la han enseñado ahora en el livestream de la 1.0 es muy poco probable, creo yo. ¿De qué ruta es ella? La de Soukaku. ¿La de Soukaku? ¿Quién sabe cuándo viene? Sería raro que dejara a Soukaku sola mucho tiempo, porque eso da problemas de sinergias en equipos. Claro, claro. 100%. Así que veremos la Ayaka. La Ayakita, Ayakita. Vamos a ver que tenemos aquí también otra sorpresa. Esto ha sido un boom, ¿eh? Yo cuando he empezado el trailer este, he visto a Miyabi y dije, uh, Miyabi. Pero es que luego ha sido pa, 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 digo, coño, 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 coño. De hecho he visto otras reacciones de streamers que también conocían un poco el juego y también dijeron, coño, pero ¿y este? ¿y este? ¿y este? ¿y este? Vamos a ver. Esta. Buah. Esta he escuchado que es tu debilidad. Esta, o sea, yo no puedo con estos diseños, ¿vale? O sea, cuando hay una mujer con gafas, que igual que con la preservadora de las nubes en Genshin, para mí, esto es simplemente el Prime, ¿vale? O sea, esto es de los mejores diseños del juego y me encanta, ¿vale? O sea, esta pava para mí más pull con arma y todo lo que tú quieras, ¿vale? Me encanta. Y luego encima se ve cuerpo completo. Sí, luego tiene bastante trama que me recuerda, me parece como la madre de Nicole, ¿no? ¿Un poco? La madre de Nicole. Sí. ¿Te imaginas? Hay personajes que tienen parecidos muy sus. Soldier 11 y Anbi son muy parecidas. Hay teorías de Soldier 11 y Anbi de a ver si serán clones o hermanas o algo. ¿Cómo te has fijado? Pero a ver, yo honestamente el parecido entre Soldier 11 y Anbi es que tienen el mismo color de pelo, ¿no? Aparte. También la estatura parecida, un poco el físico. Es como hay como cosas, ¿no? Es como un parecido demasiado evidente. En plan, mira que hay formas de enfocar a los personajes y estamos viendo que hay tanta creatividad en sus diseños. Tenemos moteros, tenemos furros enteros. ¿Por qué pones dos diseños tan parecidos? Puede ser, puede ser. Yo nunca me he fijado, ¿vale? O sea, por mi parte yo nunca he dicho, bueno, a lo mejor Anbi es hermana de Soldier 11 o lo que sea. Pero igualmente pienso que el lore del juego al menos en ese aspecto está muy bien, ¿eh? Si me preguntas honestamente. Sí, yo... En plan, la creación de personajes está bien hecha. La creación de personajes y la implementación sobre todo, porque de vez en cuando hay como por ejemplo personajes en Honka y que te meten un Argenti por la cara, ¿no? Y aquí siento que lo están haciendo como quieren que sean importantes en la historia por cómo lo están llevando. Sí, aunque tengo miedo de que como cada capítulo de la historia se centra en una facción, me da miedo de que hagan una facción de los Kuning Hares y luego con el paso de los capítulos queden olvidados. En plan, que sea muy de saltar de facción en facción, ¿sabes? Claro, porque como cada capítulo va así... Bueno, a ver... Es que depende de qué tipo de juego quieren llevar con el Zenless. Porque si te fijas, todo el mundo tenía hype por Raiden Mei. No digo que tengas que meter una Raiden Mei aquí, ¿no? Como hicieron en el Honkai. Pero siento que la historia es... A pesar de que Honkai sigue el mismo modelo, que al fin y al cabo es como One Piece, ¿no? Vas en un tren, te metes en una isla, solucionas el problema de la isla, te metes en el tren. Y así constantemente, ¿no? En plan, puedes estar así infinitamente. Pues como sigue ese modelo, siento que pueden hacer algo parecido con el Zenless, pero cuando me has comentado que cada capítulo es literalmente una ruta distinta, no sé si realmente la relación de la historia es lógica o que simplemente cada uno tiene un problema distinto y lo tiene que solucionar. Es que lo que he leído es que Ceres Don't Zero no va a ser la típica historia del héroe y el villano o de en plan protagonista que son los más poderosos, que van contra el mal, sino que quieren contar como problemas del día a día de la gente normal que sufren durante un apocalipsis o algo así. Entonces va a ser una historia muy distinta a lo que hemos visto en el universo Honkai, ¿sabes? Y habrá que ver cómo desarrollan, habrá que ver qué tipos de villanos buscan más allá de los monstruos, ¿sabes? Que en final los monstruos, no sé, no creo que sea el villano de los villanos, ¿sabes? No aportan nada. No, probablemente no. Probablemente sea lo típico de el típico anime donde, por ejemplo, Demon Slayer, ¿no? Que hay unos cuantos demonios y luego está el jefe que los controla. Pues algo así van a hacer aquí probablemente. Veremos. Bueno, pues primera momi, ¿no? Momi que mucha gente pedía, que no querían furros, no querían lolis, querían momis. Primera momi y hay que decir que hay sorpresas en cuanto a momi se refiere, ¿no, Andrew? Sí, sí. Hay bastantes sueños que he tenido del Zenless que digo, guau. Ojalá los hubiera anunciado en el livestream. Igual vienen en el Dream Marketing, aunque sería un poco raro, ¿no? Que en el Dream Marketing anuncien personajes que ahora no hayan mostrado. No sé por qué siento que esos personajes van a ser muy importantes en la historia y que por eso no han anunciado nada. Tienen muy buena pinta. Para los que os flipan las momis, gente, estaréis contentos. Aunque ahora veáis muchas lolis y furros. Que no hay tantos, realmente, pero bueno. ¿Qué más tenemos? Este, un arquero. Cuatro estrellas. Escucho que a la gente le flipa. Cuatro estrellas. Yo creo que es un cuatro estrellas, claro. Yo también. No sé si tendrá animaciones God. Honestamente, veo un diseño simple en este arquero. No te voy a mentir. De los que he mostrado no es el que más me flipa. Pero luego, todo puede cambiar con su personalidad, con cómo lo construyan. Fíjate que le pongan una animación, que sus flechas, a dispararlas, que se salen, el típico dragón, ¿sabes? O cosas por el estilo. O sea, pueden hacerle mil cosas que tal. Pero por diseño así, del palo, yo no me acaba. No, es que es muy básico. O sea, quiero decir, yo es como que siento que no soy, me cuesta mucho ser objetivo en estos casos. Porque yo, por ejemplo, luego viene una chica que luego vamos a comentar después, que es simple, pero me gusta mucho. Pero luego veo a este chico y digo, bueno, es que es sin más, ¿no? Me parece que simplemente sin más. No digo que sea un mal diseño, está bien, pero esto no puede ser un 5 estrellas, o sea, no me lo creería. Me parece que es más 5 estrellas soukaku directamente que este chico. Hemos tenido pistolas, metralletas, escopetas, un arco. Veremos a ver si el arco compite con armas de fuego, ¿no? Será pistolero, ¿no? ¿Eh? Será como de pistolas, para decirlo así. Este. O sea, aunque sea arco, será algo similar en estilo de juego, quiero decir. Sí. Lo que pasa es que las armas a distancia suelen tener algo bueno y es que suelen hacer todas daño en área. Tú vas a Billy, por ejemplo, y Billy no es que tarjetea a alguien y la cribillas, sino es que cuando Billy ataca, es como siempre ataca a todo lo que tiene delante, ¿sabes? No sé cómo van con el arco, ¿sabes? ¿Qué dirías? ¿Te refieres cuando hace ese giro disparando o cuando hace los básicos, simplemente? Con todo, con todo. O sea, ¿siempre está atacando en área? Si no, es más bien, como diría, en cono, todo lo que tiene en frente suyo, le golpea a todo. Ah, o sea, tiene como un rango. Sí. O sea, yo lo que experimenté con él era eso, que cuando hacía básicos, no tiene el problema del targeting, ¿sabes? No es en plan, mierda, y ahora Billy le cuesta apuntar a uno u otro, no, no, simplemente tú pulsas básicos con Billy y haces daño, no sé si es puro en área todo alrededor suyo o es en cono, es, hace daño en agua, básicamente. Bueno, pues perfecto, a ver si este cuatro estrellas hace lo mismo, ¿no? Full flechas, ¿no? Ahí todo loco. Asumiendo ya que es cuatro estrellas. Sí. A ver qué más. Voy a ir poco a poco porque, mira, aquí está el modelo. Aquí está las proporciones, ¿no? De las que estábamos hablando. No quiero simpear demasiado, pero vamos, me parece una locura. Yo, yo creo, tengo la teoría de que a Nicole la nerfearon para dejar brillar lo que venía a futuro, honestamente, porque, a ver, Nicole está bien, muy bien, excelentemente bien, pero es que ves este diseño y dices, bueno, creo que la imaginación vuela. Igual que con las que faltan por venir. Es que, como que Zenless Zone Zero no tiene miedo a hacer fanservice. Me pregunto por qué. Porque si te fijas en todos los trailers que han sacado, todos tienen una cantidad de fanservice exagerado. O sea, no estamos hablando sobre juegos como por ejemplo Nikke, tampoco, pero siempre que han tenido la oportunidad de hacer fanservice la han hecho, ¿vale? O sea, eso me parece que es algo bastante raro no llover. No suelen hacer esto. Cosa que no me parece mal tampoco. Si se pasaran, a lo mejor estarían empezando a molestar, ¿no? Pero pienso que ahora mismo están en un buen punto. De vez en cuando he sentido que no solamente hablo del fanservice físico, sino también de la importancia de cómo se toman en la historia, que hay personajes que insultan, que los censuran y todo. No sé, me parece que todo el tema de intentar interpretar lo que están haciendo con este juego, que es decir, es un juego urbano, por decirlo así, me parece que lo hacen bien. Además que sus diseños son los más atrevidos de todo juego urbano. Atrevidos en el sentido de que hacen cosas únicas, ¿no? En el sentido de que se atreven a ir más allá. O sea, tú ves a Star Rail y ves a Tingyun con dos orejas y una cola, ves pues también a Jugojugo, dos orejas y una cola fantasmal, pero no ves un furro completo, no ves una... Tú ves, por ejemplo, a Chiao, que representa a un Oni en parte, con la máscara, luego ves a Shoukaku, que es un Oni azul con dos cuernos literalmente en toda la frente, ¿sabes? A mí me gustan más estos diseños, honestamente. Sí, sí, pero no digo que estén peor o mejor, digo que son más atrevidos y por tanto también entiendo normal que hagan más fanservice, o sea, no tenéis miedo a la creatividad de sus personajes, no se cortan. Digo, si quieres hacer un furro, si quieres hacer un puto Ben Bigger, un puto oso gigante, te lo voy a hacer, ¿sabes? Y sabiendo de que realmente... Pues el oso es popular, ¿eh? Sí, es que el oso, si te fijas, es un diseño que un juego de gacha normal, lo que suele buscar es sexualizar a los personajes que sean atractivos y ves a Ben y dices, dudo mucho de que la intención de Joyobest con el oso sea sexualizar al oso, ¿sabes? No tiene sentido, o sea, bueno, ciertas filias seguramente no sea eso la intención. O sea, digo que no tienen miedo a hacer cosas diferentes. Igual que una facción de motoristas, ¿what? ¿Cómo que motoristas? Sí, que lo hace muy bien, son muy originales, eso me gusta. Yo cuando estaba viendo el livestream hoy he dicho, qué soplo de aire fresco, en serio. O sea, qué soplo de todos los gachas que juego. Cuando he visto el Zen he dicho, esto es tan distinto y me gusta un montón, tío. Y arriesgado, porque la música también es muy diferente. Muy adapted, muy electro, luego la intro, que ni te ha gustado la intro, por ejemplo, era muy arriesgada. A mí la intro no me ha gustado porque no me gusta el rock, pero el host de Zenless me parece que es top tier. Es que Joyobest siempre hace buenas músicas, vamos a ser honestos. Sí, pues es lo que digo, es muy sin miedo a arriesgar, ¿sabes? Efectivamente. Creo que veremos facciones de todo tipo. Yo lo comenté, esto lo dijeron en la entrevista al productor, que es el que se ve en el directo, que dicen que a diferencia de Kenshin y Estas Rail, que quieren hacer áreas tematizadas en una región del planeta, una región más asiática, otra más occidental, otra más tal, ¿no? Aquí lo que quieren hacer es no áreas tematizadas, sino facciones de personajes tematizados. Quieren hacerte una facción de personajes africanos, pues telarán personajes africanos con rastas, con el tono más oscuro, van a hacerte una facción de moteros telarán, una facción de furros telarán, de idols telarán, de lo que, o sea, van a buscar a tocar el corazón a todas las comunidades que puedan realmente, para abarcar lo máximo. Pues hacen bien, porque no sé si te has fijado, pero por ejemplo en el Honkai llegó un punto en el que cuando estábamos mucho rato en Changzhou, la gente se empezó a decir, tío, todos los diseños son iguales. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tenía la temática de Changzhou y estaban sacando ahí siete, ocho, nueve personajes con los mismos vestidos, por ejemplo, que si Jing Liu, que si Ran Mei. Entonces, esto de meterte temáticas de cuatro personajes y a lo mejor dos, cinco estrellas, dos, cuatro estrellas, les va a permitir mantener siempre que esto sea innovador. ¿Vale? Y yo creo que, efectivamente, creo que la gente no se va a quejar tanto. ¿Vale? La gente en general se quejaba mucho por que se repetían los diseños. Pienso que lo que está pasando actualmente con el Zenless y que metan facciones es algo positivo. No sé que tan positivo sea en la historia, eso sí, pero en términos de diseño de personajes creo que es una locura. O sea, han hecho una buena adaptación para el mercado. Y al final también tiene sentido en el mundo que construye. Si te dicen realmente que el mundo en el que estamos viviendo ha sido arrasado y que la única civilización que queda en pie es Nueva Heridu, es normal que, pues eso, que todas las comunidades de todo el planeta con sus diferencias se hayan reunido a un mismo lugar y por eso hay tanta variedad de personajes. Porque todo lo que había poblado en el mundo ahora está todo concentrado. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que en un mismo lugar haya tanta variedad. Yo estoy muy contento, ¿vale? Yo también. Yo estoy muy contento con lo que están haciendo. Luego habrá que ver que tan bien lo hacen ellos. O sea, el punto de partida para mí es bueno. Luego habrá que ver, pues, la ejecución de los diseños qué tanto atrape a la gente. Porque es verdad que hay gente... O sea, estamos como muy polarizados, ¿no? Entre gente que le gustan mucho los diseños y a gente que le gustan pocos diseños. Entonces habrá que ver cómo va avanzando. Bueno, vamos a ver qué más. Tiene mucho hate a los furros, tío. Tampoco hay tantos furros, realmente. Mira, la que te flipa. Y tengo algo que decir sobre ella que igual tú no has visto. No sé, pero a mí es que me encanta. Es que me encanta. O sea, me parece que es top diseños. Yo creo que son cuatro estrellas, ¿vale? En plan, en términos de simple, es simple, pero a mí me gusta mucho este diseño. No, en plan, simplemente es un diseño normal, ¿sabes? Porque me gusta que sea una poli, me gusta que esté aquí, me gusta, me gusta el diseño. ¿Pues sabías que es altamente probable que sea un robot? ¿Cómo que sea un robot? Mira. Kingy, Kingy is a robot. Me enseñas una foto de su culo. Mira, ¿ves esto? Sí. Como si fueran partes unidas. Sí, sí, sí. Aquí esto de aquí, esto de aquí. Y luego aquí también se ve como esto continúa, aquí lo de las piernas, como si fueran piezas. Bueno, a ver, a ver si esto hace que esté bien, porque en general los robots suelen tener una personalidad de mierda, ¿no? A ver si lo hacen bien. Bueno, mira la de Billy, que es un androide y flipas como que tiene personalidad, ¿sabes? Coño, sí, el Billy, bueno, eso es verdad, es verdad. El Billy es una locura. Billy es una barbaridad. A mí también me gusta, no es de las que más me gusta, y para mí también es evidente que son cuatro estrellas. O un rango A, hablando con propiedad, ¿no? Bueno, Se hace raro a dar en esos términos. Mola, he visto imágenes sobre ella con caras como la de Frieren, eso, me lo han dicho. Pinta bien, pinta bien, pero no es de mis favoritos, en mi caso. No lo es. El que viene después es uno de los que sí, y también creo de cuatro estrellas. No lo digas, ¿cómo va a ser eso con cuatro estrellas? Esta no era, no, esta no era, era otro, era otro. Bueno, esta chica, bueno, madre mía. Qué locura, tío, qué buen diseño, tío. ¿Tú vistes las orejas posiblemente de vaca? Yo al principio no lo digo. Me da igual, me da igual. No, no digo que me importo, no, digo que no me fijé. A mí me parece que tiene un muy buen diseño, ¿vale? Es que yo soy simp de momies, ¿vale? Lo siento, tío. Cuando metemos una momie en la ecuación, yo simplemente, a lo mejor mi opinión es menos válida, ¿vale? Porque a mí siempre me va a gustar. Entonces, a esta chica más pool para mí también. ¿Tú la englobarías en la categoría de furros? Porque yo tengo un cacao con el tema de furros. No, no es un furro. La gente que dice que todo es un furro, o sea, para mí un furro, por ejemplo, podríamos llegar a decir que es Likaon. Esto no es un furro, ¿vale? O sea, no, no es un furro. Porque para mucha gente furro es cualquier personaje con alguna característica de animal, como orejas, cola, o cualquiera. Yo creo que no. Que hagan lo que quieran. Cada uno que, si quiere tirar por un personaje que sea completamente básico y que vaya, yo que sé, en traje de oficina o lo que sea, pues... Es que, te digo una cosa, lo furro no le quita a lo mami. Claro. Es que mírala, Esto es completamente funable lo que estás diciendo, pero estoy de acuerdo contigo. ¿Que es funable? Sí, sí, sí. ¿Por qué es funable? Porque la gente, la gente siempre tiene como una obsesión antifurros constantes. Ah. Porque, al menos, yo siempre veo lo mismo. Buah, no sé. Quien me fune por eso y diga que esto no es una mami, pues... Yo no estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Caeremos juntos. Caeremos juntos, ¿no? Gente, si me funan a mí, también a Andrew. Está comprometido. Igual que con mi cono de Puthil. Aquí viene... Este me mola, tío. No sé por qué me mola. ¿Tiene algo? Es un cuatro estrellas. Seguro que es un cuatro estrellas. Es un cuatro estrellas. Y seguro que es del rol de defensor. Con un escudo, pues me parece evidente. Es verdad, es verdad. Es de verdad. Me parece que te da el rol de defensor 100%. Tiene buen diseño, ¿vale? Y... Está bien, ¿vale? En plan, me parece que está bien, solo que... Creo que hay un problema con la ruta de los policías y es que todo el rato van como vestidos de polis, ¿sabes? Entonces, los hace un poco similares. En ese caso, menos la vaca. ¿Cómo que de polis? ¿Cómo que de polis? Son polis. Pero, pero... ¿Y esta de aquí atrás? La momi también es poli. Sí, es poli, pero no va vestida de poli. No, no, claro, ella no. Ella está bien vestida. Pero la poli, luego el furro este y la loli... Esta es la única que tiene como un outfit distinto, ¿sabes? Que parece hasta más casual. Yo, de hecho, nunca diría que es de la facción de los polis. Podría ser. No, pero si la presentan con ellos, supongo que sí, ¿no? Eh, guiño, guiño a... a Wootering Waves. ¿Rover? ¿El qué guiño? ¿Rover? Probablemente. Madre mía. ¿Cómo y la joyo verse? Una cazón de intenciones. Han puesto solo a esta señora aquí para decir, mira, la 1.1 de Wootering Waves y yo te pongo aquí a la verdadera Robert, ¿no? Lo que va a pasar es que la van a matar en la historia solamente era para esto. O sea, no va a ser ni jugable. ¿Te imaginas? Es un NPC. Y este, por eso, a mí me mola. Me mola, pero creo que... Es cuatro estrellas y... Cuatro estrellas del nacimiento. Sí. La verdad que sí. Tiene la plaquita de Sheriff también, ¿no? En el pecho. No creo que sea el líder de la facción este tío. Yo creo que sea la poli, la... Este tío, Blan, si yo tuviera que definirlo con una sola palabra, sería un random, ¿vale? O sea, este chico... Sí, es un cuatro estrellas y no creo que tenga mucha importancia en la historia, ¿no? Blan, yo me mojo no creo que tenga mucha importancia, pero igualmente quiero decir que su diseño está bien. No me gusta mucho la ropa que lleva, pero me gusta su diseño. De poli. Lleva unas manillas que seguro que muchas chicas pensarán en ellas. Ahí lo dejo. Sí, supongo. Y aquí tenemos... Las tenemos... Mira, aquí también se ven las rayitas de los muslos de... ¿Qué pasa? Que solo puntualizo lo del robot. Sí, sí. Ahora te conozco un poco más, Evan. Te conozco un poco más. ¿Por qué? Yo no he dicho nada raro. Y la Zuyuan, que bueno, Zuyuan yo creo que sobran las palabras, ¿no? Sí, yo te he enseñado demasiadas veces el vídeo ese de TikTok, ¿no? Sí. No hace falta que lo pongamos aquí en el podcast. Joder, el STM oficial dicen por aquí. Es que tiene muy buen diseño. Banea el chico ese que te ha puesto. Ya lo ha maneado. Rapidísimo. Sigamos. Creo que no sé si hay algo más nuevo. Ah, sí, esta. ¿Qué piensas de las nuevas... de la facción de los moteros? Vale, esta Loli no me gusta nada. La otra me gusta mucho. Justamente esta no. No me gusta mucho ese diseño. Tampoco me dice nada esta, la verdad. No sé si igual en la historia luego tendrá un carácter peculiar o no. No tengo ni idea pero con mi diseño así de primeras no me... Y luego el gameplay tampoco me entusiasma. La de la otra sí. No, no, si el gameplay... De hecho, yo me he aliviado mucho cuando tú me has dicho que tú piensas que esto va a ser un 4 estrellas. Yo me he aliviado un montón porque cuando he visto su gameplay en el directo lo he pensado. Yo he pensado que iba a ser un 5 estrellas porque pensaba que era un 3 marketing pero he visto su gameplay y he dicho ¿pero qué es esto? Pues es súper sencillo. Luego así encuentro el fragmento y te lo enseño para que lo veas pero dicen eso que presentan a los nuevos personajes de la 1.0 Los dos nuevos personajes luego lo vemos. Esta nos lía todos los vídeos, ¿eh? Sí, bueno... Yo he hecho el disclaimer de... Sí, sí. La CBT2 y CBT3. Sí, supongo que está él. Bueno, y esta. Esta sí que me gusta a mí, ¿eh? A mí también. Me recuerda como... Siento que va a ser como una especie de... Es que no quiero decir esto porque no es tan importante pero me recuerda un poco a Silverwolf, ¿sabes? Siento que va a ser... Siento que la gente va a gustar mucho este personaje. A mí al menos me ha gustado un montón su diseño. Y de diseño de los posibles 4 estrellas que hemos creído que eran anteriores esta que es la 4 estrellas yo creo que esta es la que tiene mejor diseño más detalles y por lejos, ¿eh? No, no, 100%. El diseño que le han hecho a esta chica es muy bueno. Lo estaba analizando el otro día cuando salió su foto en Twitter y dije, tío, qué guapo lo de los nudillos todo el tema de que dispara cerdos con el bate y he dicho, qué cojones. Está guapísimo, ¿eh? Lo han hecho muy bien. Lo de los cerdos es literalmente got. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí. La facción de... Bueno, aquí hacen un poco de recopilación, ¿no? Y aquí, a ver si encuentro... Viene esta y luego viene... Esta. Esta la han mostrado aquí, Virtual Idols. Por la cara. Pero no la han mostrado en el trailer. Yo no entiendo por qué hacen una sección de Idols donde no hay ninguna momi. O no hace falta que haya una momi. Simplemente un diseño más juvenil. Pero a ver, no me refiero más juvenil que esto. Sino como que sea más adulto que esto. ¿Me explico? O sea, esto... Tres lolis en la sección de Idols. Es un robot esta. Sí, es como un robot que se transforma o algo raro, ¿no? ¿Has visto esta que tiene aquí unas cicatrices en la espalda como de alas arrancadas con las alas insertadas o algo así? Eso igual tiene en trasfondo ahí... Lo he visto ahora, tal cual. ¿Eh? ¿Qué? Igualmente tengo que decir que me gusta mucho el tema de las facciones de las Idols y me parece que tienen buena mecánica aunque literalmente la pava que está viendo el ordenador me parece súper básica y las otras me gustan más. Igual. Creo que lo mejor es la robot a lo mejor porque la robot es más única. Aparte de eso... Sí, sí, igual, ¿eh? Top 1 robot, top 2 la de las alas, top 3 la otra. Y no recuerdo si había una cuarta, no estoy seguro. Creo que no. Estoy seguro ahora. Y después de esto... Vaya, gameplay este... Creo que por aquí hablaban de... ¿De los gameplays? Vale. A ver si encuentro el fragmento donde hablan de... ¿Qué entraban? Mira, a ver. ¿Has llegado a ver? ¿El qué? Para lanzamiento oficial también presentaremos dos nuevas agentes ¿Y quiénes son? Las... ¿Son las dos chicas de antes? Sí. Aquí te hablan de esta y la otra. Ah, vale, vale. Es verdad. Para lanzamiento oficial. Es que no me gusta nada, tío. Esta gente es anomalía físico. ¿Vale? Antes estaba la queja entre comillas, ¿no? De que estaba Grace y ya. Y era un poco XD, ¿no? Y ahora te han puesto pues un 4 estrellas. Aunque también es cierto de que no han explicado nada de las skills. O sea, por parte de Ellen y Zuyuan, da igual porque se han revelado, están las betas, hay gameplays, hay de todos. No son el problema, pero de estas dos también entran. En 1.0 no tenemos detalle, no podemos analizar nada sobre ellas. Nada. Más allá del gameplay este que es Garen, ¿no? Del LOL. Sí, pero es bastante simple, honestamente. Supongo que esto será para acumular un montón de anomalía. No parece muy divertido esto, la verdad. No te voy a mentir. No, la verdad. Para ver cómo es, o sea, para lo dinámico que es el combate en este juego, ponerme a mantener como voy a empezar a dar vueltas con una LOLi, pues creo que prefiero a otros personajes. También te diré que hay personajes que en gameplay visto parecen aburridos, pero luego jugados se sienten mejor. Veremos si... Por ejemplo, Zuyuan se siente mucho mejor jugada que Vista, pese a que Vista está muy bien. Pues yo Zuyuan cuando la jugué, justamente, la jugué muy poco, ¿vale? Pero lo que la jugué sentí que le faltaba algo, pero es que ya te digo, la típica prueba que pruebas el personaje ella sola, ¿eh? Así que tampoco tengo una opinión aquí súper marcada, pero he sentido que los personajes a cuerpo a cuerpo en este juego suelen ser más divertidos que los personajes que son a larga distancia. Sí, es que a distancia realmente... Billy ni lo nombro porque Billy xd, el típico personaje que no debes de subir para nada, o sea, una mecánica rara que no se conoce hoy en día. Luego a distancia está Rina que Rina solo utilizarás para poner el buff y la sacarás, por tanto realmente apenas pasa a atacar con Rina. Zu Yuan realmente pese a que lleva arma de fuego es cuerpo a cuerpo más bien, no acaba de ser un personaje a rango. Y Nicole igual, Nicole también lleva un arma entre comillas de fuego pero también se usa mucho a... a... cuerpo a cuerpo y de hecho su parry es de los de cuerpo a cuerpo no es de los de a distancia. Pues eso mejor, ¿no? Claro. De que sea cuerpo a cuerpo. Claro, claro. ¿Y hay alguno más de a distancia? ¿A distancia? Ah, no we... Grace, ¿no? Ah, sí, Grace pero Grace también es lo mismo es que entra unos segundos hace lo suyo y se pira, ¿sabes? No llegas a atacar mucho con ella realmente. Aquí con el martillito y se sienta en el martillo y se cae, ¿sabes? Y la última también es muy pochita. Es un 4 estrellas es que es un 4 estrellas obviamente. Y esta, mira esta sí que mola. Estas las risas, tío Mira, mira, es que la skill La tía batea Su cerdo, ¿sabes? Es guapísimo esto, pero yo me pregunto ¿Por qué meten solo dos Personajes en el banner de cuatro estrellas? Realmente no lo entiendo Podría ser Porque Equipos son de tres Y en Genshin, por ejemplo, son de cuatro Starrys son de cuatro y ponen Tres, cuatro estrellas Y un promocional Espero que algún día esto lo amplíen De que puedan meter equipos más largos La verdad De largos no sé, pero han dicho que pondrán equipos de dos ¿De dos? De dos Imagino que habrá salido algún personaje tan fuerte Que ocupe dos slots Buah, qué guapo eso Pero a ver Y que hagan uno de uno, ¿no? Ya que están Yo sé que en la entrevista que hicieron Bueno, hubo varias entrevistas Una de ellas preguntaron sobre el tema de decidir De cuántos eran los equipos Dijeron que cuatro Lo descartaron rápido Porque sería muy caótico El gameplay No le gustaba para este tipo de juego Y que de dos Lo plantearán para un futuro Y de hecho También han dicho algo interesante Que me gustó mucho Y es el tema de Las animaciones Lo clean que se ven Los golpes No quieren poner los típicos Estos buffs Que se ve igual un escudo Que va dando vueltas alrededor tuyo O espadas O, ¿sabes? Esos efectos visuales de buffos Son un poco intrusivos ¿Sabes? A mí me gustan esos buffos Porque quieren dejar El gameplay clean Que las animaciones De los personajes Se vean claras ¿Sabes? Sí, pero mira Por ejemplo Olyx dice Que Wuwa tiene tres En el equipo Y aún así Siguen metiéndote tres personajes De cuatro estrellas Ya, pero ¿por qué lo hacen? Siento que ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo que por qué hacen eso? Porque han cogido El modelo de Genshin Ah Bueno, es verdad Para mí Han ido fácil ¿Cómo son los banners de Genshin? ¿En rates Y en personajes? ¿Tres y cinco estrellas? Pues para adelante Es que siento que Va a ser un poco difícil Subirte a los cuatro estrellas Y vas a tener que esperar mucho Para los reruns de cuatro estrellas Si meten de dos en dos Imagínate que por ejemplo Han metido esta nueva chica Posiblemente salga en la 1.1 Pero ahora mismo Está ya confirmado De que vamos a tener Los mismos banners que en la beta Tanto en el como en Pero ten en cuenta Ten en cuenta Que han dicho también En entrevistas Que van a priorizar La calidad De personajes Antes que la cantidad Así que es posible Que tengamos Tengamos menos banners Que esta rail Y sea algo parecido A Genshin Hostias Es duro eso Bueno depende Tienen su parte buena Y su parte mala La parte buena Es que si Son de mayor calidad Serán mejores personajes La parte mala Es que van a venir Menos personajes Probablemente Si han remarcado Que dan importancia A la calidad Antes que la cantidad Lo dirán Por supongo Para decir Oye Que sepáis Que sacaremos Menos Pero que los que saquemos Estarán guapos Si no No lo dirían Bueno yo tengo que decir Que Me he olvidado lo que iba a decir Perdón Grande No sé qué iba a decir Yo tengo que decir Que No sé lo tengo que decir Aquí la ultimate Idealmente No quiero imaginarme El sector animalista Lo que piense sobre esto ¿Vale? No quiero pensar En el sector animalista Lo que piense sobre esto A mí me parece bien Le tengo asco guardado Al cerdo de topaz ¿Al de topaz? ¿Y qué tiene que ver El pobre cerdo este Con ese topaz? Porque es como un chanchito Es como su familia Ha pillado de forma gratuita Este cerdo Este jabalí Bueno ahí está Yo creo que estos jabalís Cuando les golpean Y aterrizan Creo que se quedan En el campo Lo que no se llega a ver Creo que no se llega a ver Y aquí bueno Te ponen el gameplay De Ellen De Zujuan ¿Has visto la manera En que presentan Los personajes? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Sí lo he visto Creo que no he llegado A poner Lo del NPC ese Que te dice Ah, bueno No estaba La rubia Dices Sí, la que te estaba buscando Antes Más atrás Ah, no, no lo sé No lo sé Lo he olvidado No, no, da igual Un NPC Sí, yo voy a verlo Aquí Aquí Bueno, se veía un bambú nuevo A ver ¿Qué llega a salir ahora? ¿Oe salió antes? Esto Es un bambú nuevo Evidentemente De la facción De la policía Probable Aquí hablan de los bambús Vale, esto es importante Y aquí ya empiezan a venir cosas De las que Va en parte El podcast, ¿no? De cambios importantes De CBT3 A la 1.0 A partir de aquí Es cuando empezaron a salir Muchas cosas Que a mí me hypearon La primera es El banner de los bambús Esto tiene Un lore Una historia detrás Un recorrido Este banner Empezó la CBT2 Como un banner Que utilizaba La actividad premium Como la actividad De los personajes Madre mía, qué locura Y las armas ¿Vale? Esto era un banner normal Y de hecho Los bambús Podían salirte En cualquier banner ¿Vale? Era mucha queja Sobre esto ¿Qué pasó? Llega la CBT3 Y por un lado Te quitan La posibilidad De que los bambús Salgan en otros banners Excepto del suyo Y además Es verdad Lo recuerdo Y además Te ponen El nuevo La nueva Tirada Que son los Ñañapones Ojo el nombre Los Ñañapones No sé si se lo han cambiado El nombre En la beta 3 Eran los Ñañapones Got el nombre Me da igual que lo cambien Para mí Siempre serán Los Ñañapones Y es una currency 100% Free to play No se puede comprar Con pasta real De ninguna forma Esa currency Ni canjear La típica chapita Del banner normal Por Ñañapones No Solo puedes conseguir Ñañapones Mediante Eventos Modos de juego In game Es totalmente Un banner Gratuito El problema que había En CBT3 Sobre esto Es que el rate De que te saliera Tu 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 bambú Era de 75-25 Igual que el arma ¿Qué pasa? Que dices Bro Tengo limitado Las tiradas Que tengo por versión Es posible De que si yo fallo El pity El bambú De turno Lo pierda Hasta saber Hasta saber cuando Porque no tengo opción Claro, claro La gente pedía Pedía que El bambú De este banner Se pudiera elegir ¿Y qué han hecho? No solo han puesto Un rate Del 100% Donde Consigues El bambú Que hay de turno Si no es que además Puedes elegir Que bambú te toque ¿Sabes? Es una locura eso Es un selector De bambú Que quieres el promocional Lo eliges Y a tirada 80 Bueno, un poco antes Por el soft pity Sacas el promocional Que no quieres el promocional Que quieres otro Lo sacas Lo que yo no sé Es si los promocionales Se van a ir acumulando En la lista del selector O sea, como los personajes limitados Que hay reruns Eso no lo sé Lo que me gusta a mí De este sistema Es que todo el mundo Vamos a tener miedo Es decir Cuando tú llegues A decir Buah, ¿qué me tengo que escoger aquí? ¿Me tengo que escoger este del promocional O lo que sea? ¿O me tengo que escoger este para otro equipo? Siento que todo el mundo Va a tener que tener mucho cuidado Y da igual lo ballena que seas Siempre te va a interesar Pues yo qué sé Sacártelo antes O todo el tema Porque yo vamos Yo en mi vida Me gastaría tiradas aquí ¿Vale? O sea, yo Yo si lo hubieran dejado con la beta 1 No hubiera tirado por estas cosas Si me las dan gratis Entonces me parece divertido Me parece que han hecho un sistema bastante bueno Añadir más gacha Ya está bien con el arma Y con el personaje Es dopamina Es más dopamina A parte, a parte Y es gratis Claro, es un gacha Como dicen en el stream Es un gacha de juguete Es un gacha Que lo ponen aquí Entre el resto por ponerlo Pero realmente no No tienen la misma esencia Que los otros Entonces A mí me mola Y tienen Full creatividad Para los bambús Ponerte los efectos que quieran Animaciones que quieran Lo dije la otra vez en el directo Que lo veo un poco Bueno, veremos, ¿no? Pero pueden utilizar incluso los bambús A forma de hacer Collapse con otros juegos Haciendo bambús temáticos Un bambú Luffy Un bambú Sí, es verdad ¿Sabes? Podrían hacer estos bambús Lo que quisieran De cualquier anime De cualquier juego Bambú Street Fighter Claro Un bambú Paymon ¿Sabes? Es un poco copio Pero No sería tan intrusivo Para el lore Meter un peluche Entre comillas A meter un personaje Igual Porque tú Si quieres hacerte Una historia Full Inmersiva Meterte igual a un Goku Es un poco extraño ¿Sabes? Sí, sí Pero un peluche De un Goku Pues son peluches ¿Sabes? Pero Claro, pero El problema de esto Es que Llegaría a un punto En el que Imagínate que tú Estás tirando tal Y luego te avisan Con muy poca antelación Te dicen Mira, bambú De Goku Y claro Tú estás A 80 tiras del pity Y no lo puedes conseguir Porque no puedes comprar No puedes hacer nada Entonces te pierdes La collab A no ser que Troden gratis Y no sea de gacha Este sistema Es un poco difícil ¿Sabes que funciona? Podría ser gratis La verdad Podría ser Gratis no estaría mal Y habrá que ver Habrá que ver Las recompensas Que dan Para los bambús Porque también le han dicho esto Que hubo feedback Y quejas De que había pocas recompensas Para ellos Para los bambús Y que le han aumentado Han puesto más recompensas En la cavidad cero En la licencia Tenías X niveles Donde te daban Yáñapones Y ahora han doblado Los yáñapones Que te dan En la licencia Han puesto por dos más Para que puedas Recolectar más Además que siempre Te pueden poner Como el login Diario de yáñapones Pueden ponerte yáñapones Por donde les dé la gana Yo creo que Serán abundantes De hecho Si vemos en las tiradas Los yáñapones De la 1.0 Son 166 Yáñapones Que nos dan No son pocos Tienes para elegirte A dos A dos Y eso si tienes Para decirlo así Suerte normal Claro Y aquí igual no te cuentan Los que te regalan En la En lo Que luego veremos No, no Probablemente sí Sería una locura ¿Cómo vas a conseguir 240? No sé Al final ¿Qué más da? Si no repercute En nada negativo Para la empresa ¿Sabes? No, no, no Es verdad Pero sería un poco locura Porque dan unos stats Que te cagas Vigente la dopamina No, pues stats Son individuales para ellos No son para el personaje ¿Qué juegas? No puede ser Sí, sí Es El ataque Es el ataque del bambú De lo que él va a pegar Es la tasa crítica del bambú Creo que el bambú No sé si te leen crítico Puede que sí Pero no Yo vi un bambú Que decía que aumentaba El 18% Tasa crítica Y si había alguien De la facción De la Ah, no Yo me refiero a que Los propios bambús Tienen HP defensa Y ataque Pero sí que dan pasivas Al equipo, ¿no? Eso sí Y son muy OPs Eso sí No revisé todas Pero yo me refería Que los stats base Que tienen Son de ellos En plan Tienen su ataque Para su propio daño Tienen pues Su vida Para la curación Que hacen algunos ¿Lo puedes bilear? Sí Tienes Hay una opción De modificaciones Mediante chips Y tienes como Un panelito A modo de Tetris Donde tú puedes elegir Chips Que cogen cuatro ranuras O dos ranuras Y tú puedes poner Chips Que este chip Lo aumenta el bambú Pues lo que aturde O la anomalía O el ataque Luego chips Que dan ataque ¿Sabes? Los bambús Tienen ¿Eh? ¿Tienes que gastar resina Para conseguir estas cosas? No Esas cosas Las farmeas Los bambús Para mejorarlos No requieren Ni energía Ni para conseguirlo Tiradas premium Es como Como un mundo aparte ¿Sabes? No va con Con el tema De personajes Ni armas Serán importantes Entonces Si todo lo puedes conseguir De una manera Completamente aparte Que ni siquiera Tienes que invertir Tiradas Y ni siquiera Tienes que invertir Energía Es muy loco eso En la cavidad cero Por ejemplo Hay farmeas Lo que sería El material De los bambús En las licencias Los niveles de la licencia Ahí hay un montón De materiales O sea Realmente la cavidad cero El modo roguelike Es como Por así decirlo En parte La forma de De farmear el material Y las cosas De los bambús En parte ¿Sabes? Si, si, si Un sistema que Veremos que tal ¿No? Veremos que tal Yo al principio Era un poco hater De los bambús ¿Vale? Y luego Me he ido transformando ¿Vale? Hacia no tan hater Hacia el bien Si Has venido al bien No hay motivo Para hater Realmente No tienen No portan Es que son gratis ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Sabes? Aparte También le dará Un poco de riqueza A la construcción De equipos ¿No? En plan En este equipo Igual quiero poner Un personaje De electro Dos de fuego Y para compensar eso Pongo un bambú De electro También para que ¿Sabes? Tiene juego Tiene juego Y la verdad Yo no experimenté Mucho con ellos Pero Creo que Va a ser un plus más ¿No? Es como entre comillas El cuarto personaje Del equipo Más o menos No tan así Pero El caso es que Yo me he visto Cada pasiva De los bambús Que he flipado Que yo he visto Yo pensaba que daba Creo que 36 de crit value A toda la parte O algo así Si no me equivoco Creo que estás viendo Los bambús De la CBT2 Puede ser Porque ese creo que Era el tiburón Que te daba Un montón de crítico A los de hielo O algo así O de la facción de victoria Esa me suena Que era de la CBT2 Y ahora Lo cambiaron En la CBT3 La CBT3 Te daba 5 más de vida La CBT2 No tenía ataques En cadena ¿Sabes? Entonces como la CBT3 Han puesto ataques En cadena Han nerfeado Por otro lado Igual Las pasivas Y Deactivas Igualmente hay algunos Muy buenos El primer bambú Te da energía Te viene con un pastelito Con un flan Y te da energía ¿Sabes? Que fuerte eso Coño te caga de energía Chaval Ahora que ver Ahora que ver Bueno Bambús Creo que ahora O no Se iba a enseñar antes El guiño Tan extenso A los cafés Ha sido raro Está currado Pero no he entendido Por qué Por la cafetería Pero O sea La cafetería Tiene un rol importante Entre comillas ¿No? El juego al final Te da energía extra Cada día Llega incluso A darte Por dos De energía Entonces Pero igualmente Aunque esté importante No sé por qué Tanto tiempo Tanto espacio Yo tampoco lo he entendido La verdad Además el rebote Es feísimo ¿Sabes? Tiene su gracia Igual que este Igual que Los NPC son gold Esto es un NPC ¿Qué NPC? Yo cuando he visto esto Bueno A mí no me gusta nada Este pago No pero como NPC Tiene más detalle De lo normal ¿Sabes? Esto no es un personaje Que puedas conseguir ¿No? Este es el El de la tienda De los bambús El jefe de la tienda De los bambús El tío este No está mal Tampoco quiero ser hater De estas cosas ¿Vale? No está mal el diseño Aquí viene algo Que me sorprendió Y por aquí Dijeron Básicamente Que habían duplicado El tamaño Del mapa Respecto a la CBT3 ¿Han dicho eso? Sí, sí Lo han duplicado Claro Es evidente Se ve ¿No? En tu una CBT3 Tenías Sí, sí, sí La calle 6 Y tenías Son de los Los de los Develobock Y alguna cosa más Pero aquí tienes Como el centro De la ciudad ¿Sabes? Han dicho literalmente Que han duplicado El tamaño De De la zona Explorable Y luego Vemos que Que han puesto Exploración Lo que yo he defendido Capas de espada De que no pondrían Va y me lo ponen Me han puesto cofres Es increíble Ahora lo vemos Ahora lo vemos Pero tiene algo negativo Para mí personalmente Pero a la vez Arregla un problema No ¿Qué pasa? No es negativo La exploración es la hostia Porque es un juego Muy chill O sea Aunque O sea el mapa No es suficientemente grande O sea vas a tener Menos exploración que en el Honkai Va a ser poquísimo Está divertido Bueno En el Honkai al principio Teníamos 4 cofres O 5 por mapa Y luego en con y penal 30 Veremos Veremos si Sigue siendo chill ¿No? A mí me gusta la realidad De que no hubiera exploración Pero puedo llegar a entender Que el meter un poco de exploración Puede ser un poco de fishing De caña de pescar Para los fans de exploración Y para atraer más usuarios Así que bueno Si todo es para Para el tema de atraer más jugadores No me quejaré Siempre y cuando No se flipen como en con y penal ¿No? O sea este juego es de combate No es de explorar Pero vamos a ver un poquito La exploración es como tu punto Más favorito ¿No? De todo el juego Joder Me flipa Esta es la zona nueva Es el centro de la ciudad Qué guapo Es como que está Como en Miami ¿No? Parece como que Hay una playa cerca Sí hay playa Por el tema de las palmeras y tal Hay playa La zona principal Esto no sé dónde es Esto salió en el evento De la CBT3 La zona esta salió en el evento Aunque la zona esta Estaba muy desierta Era muy rara Hombre se ve como el culo por aquí Lo que me estás enseñando Es súper cutre No se ve nada De lo que se vio en la CBT3 De esta zona en concreto Porque era como amplia Espaciosa Pero no había ni NPCs No había nada para interactuar Se sentía extremadamente vacía Como en desarrollo Entonces no sé si Era porque estaba en desarrollo ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esta estatua? No tengo ni zorros No lo sé ¿Algún héroe? De De las que había de cero Algún investidor No sé Sí Bueno Sí Muy raro Esto es La calle 6 La zona principal Nada nuevo Nada nuevo Hay una parte Creo que se ha mostrado Así como exclusividad ¿Has visto esto? Está por ahí No Es verdad Es Ellen Es Ellen Pero con Ropa de Normal No made Los leaks que pones Qué locura Qué locura Esto es de directo Me parece increíble esto Está camuflado El hecho de que El hecho de que te puedas quedar con los O sea Esto es lo que abre la puerta Que es súper importante Esto abre la puerta Las skins 100% Claro Es que esto es una skin literalmente O sea Tienes a Ellen en modo trabajadora Con mate Y aquí ves a Ellen Porque es Ellen Evidentemente Pones la cola Y pones el nombre Y dices Va con ropa de calle ¿Por qué no? O sea El caso es Que A mí me encanta esto Porque no sé si pone Ellen Encima de la cabeza Sí es Pero Lo que quiero decir es Cuando yo O sea Ahora que me has enseñado esta imagen A mí ya cuando me han dicho Que puedes tener citas Con los personajes He dicho Menos mal Porque A mí me encanta Persona ¿Vale? O sea Yo vengo de jugarme Muchos Persona Y digo Tío Me encanta Mi parte favorita De los juegos Persona Es socializar Pues que en este juego Puedes hacer lo mismo Con todos los personajes Que aparecen en la historia He dicho Que detallazo Porque así es como que Es una manera muy única No sé si en este juego Hay misiones legendarias O algo por el estilo Como en Honkai Pues aparte Tienes como una manera Para poder empatizar Y conectar más con un personaje Que es haciendo citas random Y cada uno va a tener Su propia personalidad Y todo el tema A mí me parece ¿Sabes que además De ser algo Random o bueno Cuidado Para inversivo Algo Tiene ventajas En el modo roguelike He escuchado He escuchado que van aumentando Que a medida cuando Cuanto más afección Tiene hacia ti Para decirlo así Algo Pero no sé el qué Si el basero te dicen Que las interacciones Con los personajes A citas No solo es algo Tan plano como eso Sino que en el modo roguelike Tendrá implicaciones Para potenciaciones Con el personaje O cosas por el estilo Realmente en el modo roguelike Recuerdo a CBT3 Que había Algunos potenciadores Algunas bendiciones Típicas de esta rail Que eran como Que te potenciaba Directamente a ese personaje En concreto ¿Sabes? Salía la cara del personaje Te ponía Este personaje Además aumenta Tanto por ciento Su daño de tal ¿Sabes? Bueno, está muy bien El tener citas Yo honestamente Yo lo hubiera hecho Aunque me diera cero buffos Sí, pero mona Que además También le den un incentivo Para la gente Que Que se lo daría A mucha gente Que las citas Las equipearía directamente Y luego recuerda Que a la gente Que le den mucho palo Puede hacer skip Entonces no hay ningún problema Claro, claro Además que Realmente Las citas Como tal Lo que había Podemos en la CBT3 Lo más parecido a las citas O lo que había Del sistema De amistad Eras Súper simple O sea Nicole te decía Oye Guapetón de Evan Quedamos mañana Por la tarde Y en tu En tu itinerario Proxy Se te ponía la misión De Quedas con Nicole Por la tarde Y ibas Hablabas con ella Y ya está O sea no había que hacer Yo había escuchado Que la gente Que había jugado la beta Mucho tiempo Habían dicho Que es súper repetitivo Lo que dices tú Que tenías que hacerlo Durante mucho tiempo Luego que lo ibas haciendo Y que todo el rato Era lo mismo Todo el rato Era lo mismo diálogo Bla 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 Era muy repetitivo No leí el diálogo Pero me refiero que Por ejemplo Las citas del Genshin Son misiones tediosas De hacer Son largas Tediosas Pero en estas Son simplemente De ir a hablar No sé No sé No sé qué se dirán Porque no leí En la beta No sé si igual Las conversaciones son Vacías, planas Sin nada Pero me refiero Era muy rápido Era en plan Ves Vas Hablas Y ya está Por ejemplo Con Billy Había una De que Quedamos En la recreativa Para jugar A un Snake Vas La haces Te piras Y no tienes que Estarte mucho rato Haciendo una misión Que no quieres hacer Si quieres simplemente Potenciarlo Para luego Los buffos En el morro Que like Por lo que había En la beta Era muy rápido Era en plan No te das ti cuenta A veces que Simplemente Ves al personaje Por la calle A veces Estaban por la calle Sin quedar Full random Te acercas Hablas Esquipeas todo Y de golpe Te sube la barra De la amistad Sin darte cuenta Por qué ¿Sabes? Si, si, si Todo está bien Y entiendo Que quieran potenciar Las relaciones sociales Es que van a meter Skins 100% Si Me hubiera gustado Que lo pusieran O que lo enseñaran De hecho Aquí pasa alguna cosa Ahora la veremos Justamente Que me hizo teorizar De que si Pero luego Creo que no El que? Esto Esto es la segunda planta De la Del ¿Existía esto? No, esto no existía Había una valla de cerrado No se podía subir Entonces está la segunda planta Del Del videoclub Donde hay una habitación Que es la de La de Bell Y otra que es la de Wise Y aquí básicamente Pues No sé que se podrá hacer Aquí había creo que Lo de los Para revisar La biblioteca De los monstruos enemigos Que hay Las potenciaciones Luego también había aquí Un Luego le veremos Un cartelito personalizable Y la cama Yo aquí Lo de la cama me ha flipado Yo aquí Lo de la cama La gente Que no juega a las betas No sabe lo que hay Dirá Es una cama Pero joder Yo llevo la beta 2 La beta 3 Que cuando Cambiar la franja horaria Del juego Una de las mecánicas Era descansar Y es que Descansabas en el sofá Y era súper cutre En plan Parecía que Que fueran unos Prácticamente sin techos Que no tenían ni para una Habitación Ni para una cama Y era en plan Bueno pues Llegar al sofá a dormir Y claro Ahora dices Coño le han puesto cama ¿Sabes? En plan como que tal Como un poco por ellos ¿No? Seguieron de la pobreza Y además Si te fijas Que guapo El tema de La ropa casual De Ellen Que yo vi que tú En el bingo dijiste Personalizar el protagonista En este juego Si tienen una oportunidad Para poder personalizarte El protagonista Es ahora En un juego tan urbano En el que Pega tanto que hay tiendas de ropa Y hay tantos personajes Así como Con vestimentas tan únicas Que mejor que por ejemplo Hacer que Ellen Pueda tener ropa distinta Como ahora cuando se ponga En la cama Está anunciado En parte Está anunciado Un local de belleza ¿En serio? Ahí se cargó No sé Hace tiempo ya Unas imágenes ¿No? De varias ubicaciones nuevas De centro de la ciudad Y había una Y si leías La pancarta El rótulo Del desktop Ponía No sé qué Beauty En plan que era Beauty Lugar de belleza Pero mejor eso Para maquillar o algo ¿No? Bueno pero Te vas a poner Colorete En la cara O sea Yo creo que se ponen Un local De belleza Tiene sentido ¿No? Que digas Bueno local de belleza Customizar Ya que no puedo Ponerme los personajes Que sea con el gacha A menos déjame Cambiar el aspecto De mi personaje principal Que sea el que más voy a ver Para que no se haga monótono Pues muy bien A mí eso me gusta mucho O sea no es confirmado Pero yo creo que sí Y de hecho te fijas ahora A ver Que se vaya a la cama Que por cierto Hazte la cama por favor Se ve un detalle ¿No? A mí me gusta así ¿Te gusta? ¿Te representa? Sí Yo llevo mi cama ahora mismo Mira mira ¿Ves aquí? Aquí no tiene chaqueta Yo cuando vi esto dije Esto es una skin Pero no Luego me fijé Y es que le faltaba la chaqueta Pero yo pensé Le falta la chaqueta Porque en la cama Se la quita Porque eso Con lógica Pues tiene sentido ¿No? Estás en la cama Pues quítate la chaqueta Pero realmente No tendrías ¿Por qué en un juego normal Tómase la molestia De ser tan inmersivo Como para decirte Estás en la cama Te quita la chaqueta Entonces primero pensé Skin Porque es diferente el personaje ¿Tú crees que esto es Porque en la cama Ha de sacarse la chaqueta Y es tan inmersivo? ¿O crees que Puede customizarse Para quitársela? O sea 100% Yo creo que he hecho algo Con O sea Yo hubiese hecho algo Con el Zenless Y es que No creo que Esas mecánicas Las quieran Para decirlo así No aprovechar Porque Yo creo que esto es lo mismo Como por ejemplo Con Ellen Que antes me has enseñado La foto de Ellen Y Ellen está en modo casual Pienso que todos los modelos Están hechos Para que se puedan Para decirlo así Modificar la ropa que llevan ¿Me explico? Entonces pienso que Ellen y todo el tema Y luego si estuviera El Wise Aquí también Pues le podrías quitar la ropa Y todo el tema Lo que quiero decir es Que básicamente Pienso que van a poder Vas a poder tener Esto del customizable O como mínimo Tener una skin Para el prota O cualquier cosa Además es que Todo el tema de las skins O de los customizables Pienso que es tan fácil De monetizar Porque te metes en el gacha O algo por el O sea que en el gacha Perdón No, no En el gacha no En el pase batalla O lo que sea Puedes meter ropa Y dices mira Si te pides el premium Te voy a dar esta cosa Para que le pongas Pienso que Pueden ganar mucho dinero Y pienso que es una idea Super guapa en general Y luego que también Tenga su parte free to play Claro Yo pensaba eso Pensaba que Una parte de skins premium Que pagues por ellas Porque estén más curradas Que sea una skin de Naruto Que sea Collapse Y otra totalmente Free to play ¿Sabes? Aquí hay buena Forma de colaboraciones ¿No? En plan skins Banboos Y han empezado ¿Sabes? Con lo de la collab O sea no van a hacer una collab Con Street Fighter como tal Pero van a hablar Entre ellos O sea a lo mejor Están muy abiertos De hecho es que Ha habido drama En la comunidad inglesa Sí ha habido drama El desarrollador de Cine Stone Zero Es súper joven En serio O sea a lo mejor Está muy abierto A hacer estas cosas Yo creo que Parte de los cambios Que han habido En la CBT3 De Cine Stone Zero Quizá ha sido Por recomendaciones O consejos De los productores De Street Fighter Quizá Porque ellos hacen Mucho hincapié En las entrevistas De que se han inspirado Mucho en Street Fighter Que si Street Fighter Street Fighter Street Fighter Pues que hagan una collab Bueno por eso Ya la están haciendo mañana Mañana sale la collab No no pero no es una collab De verdad Una collab in game Bueno eso es diferente Pero me refiero a que igual La collab viene a niveles De comunicación Entre equipos de trabajo En plan Igual los de Zellers Pues pueden preguntarle Oye que te parece La integración De esta mecánica En el juego Porque apreciamos Vuestro feedback Evidentemente Tú aprecias mucho El feedback Del equipo de Debs De Street Fighter 6 Sí claro Yo creo que podría ir Un poquito por ahí Aunque mañana Sabremos Más sobre eso Y luego Aparte de esto De la cama De que es para descansar Básicamente Lo del sofá Supongo que sea En la cama Para pasar las franjas horarias Que tú que has jugado A persona ¿Qué opinas sobre eso? Porque yo no he jugado Pero cuando lo comenté La gente me dijo Que Todo lo que estaba describiendo De franjas horarias De misiones Que solo se hacen En una franja horaria De quedar con personajes En ciertas franjas horarias De días siguientes De pasar Las franjas No con un reloj Putre Como en Genshin O otros juegos Si no Que tú pasas las franjas Descansando Haciendo misiones Jugando al arcade Es más Es literalmente persona No sé cómo pueden decir Que no se han inspirado en persona Porque no puede ser Tanta coincidencia O sea Literalmente en el persona Es exactamente lo mismo Tú tienes Para decirlo así Día Tarde, noche No recuerdo cuáles son Depende del juego Pero básicamente Tú tienes Todo el día Para hacer una actividad Y luego por la noche De vez en cuando Puedes hacer otra Pues en el Zenless No solamente Han adaptado esta mecánica Es decir Que de vez en cuando Si haces una mecánica Perdón Una misión secundaria Pasas automáticamente A la noche Sino que por la noche También en el persona 5 De vez en cuando Te escribió un personaje Y te decía Oye, ¿qué hacemos mañana? Por la cara Entonces Aquí en el Zenless Es lo mismo La chica o el protagonista Que tú te escojas Te pones en la cama Y dices Venga va Voy a escribirle un personaje Mañana para quedar Y así me lo cheto Y me lo aumento de estadísticas En la cavidad esta O Pues simplemente Te apetece quedar con el personaje Y no te has visto todos los diálogos Porque seguramente Tendrán cada personaje Como tú has dicho Que van a priorizar la calidad Antes que la cantidad Los personajes Van a tener misiones únicas Digo yo A medida que vayan subiendo nivel Y no va a ser exactamente Todo lo mismo Y tienes que farmearte Una locura Para tenerlo todo maxeado En la cavidad esta No tengo ni idea Sé que las misiones Que habían Eran La de Soldier Había otra de Nekomata Había otra de Grace Pero no Como no leía mucho No leía nada Porque no quería Spoilerme de nada No sé muy bien La relación que había Entre quizá El sistema de amistad ¿Y tenías el botón De skip permanente En ese momento? Sí Sí, sí Salvo Salvo animaciones Tochas ¿Y en el inicio también? O sea Si hubieras querido hacer reroll También tenías el botón de skip Sí Vale, vale Lo digo porque Me pregunto realmente Si lo van a mantener El botón de skip En el reroll Luego si te lo activen Es una cosa Pero no sé si en el reroll Lo van a permitir Porque está demasiado roto Te podrías hacer un reroll Cada 20 minutos Luego hablaremos del reroll Pero sí que es cierto Que antes lo has comentado No sé si era Aquí en el podcast O en tu directo Que estaba escuchando Que es el reroll Sin dudas Más fácil De cualquier juego De Joyovers Hombre de calle Es que los juegos de Joyovers No tienen fama Por tener buenos rerolls La verdad Claro, claro Entonces aquí Pues hablan un poco también Del sistema de citas Hablan un poquito de Pues aquí de hecho Le preguntan Pues cuando puedes quedar Luego creo que Bueno Le dices La hora para quedar Incluso a A quien eliges Y aquí Vas al coche Y el coche este Aquí realmente Vas al coche Pero En tu propio menú Desplegable Donde ves todas las opciones Ahí tienes una opción De navegación Donde puedes hacer el TP Directamente sin tener que irte Al coche ¿Este coche qué es? Este coche Cuando tú lo desbloqueas Es como desbloquear Los teleports Ah, vale O sea, tú hay varias zonas Vaya zonas Como que es Los fideos Videoclub VeloVoc También estarán Las zonas Del centro de la ciudad Pues ahí Básicamente Tienes como Luego se ve creo Luego lo enseño Hay como una barrita Donde puedes desplazar Y elegir Dónde quieres ir Sin necesidad Tener que ir al coche Evidentemente Luego ¿Esta M? ¿Qué crees que es? Porque mapa no creo que sea Porque mapa no había Yo ¿Crees que es música? Para ponerte la música de fondo Creo que es radio Si te fijas Tiene como Lo típico De que parece una antena Puede perfectamente no serlo ¿Vale? Pero yo pienso también Que va a ser música Para poder escoger El tema que tú quieras Ir escuchando por la ciudad Porque la E Es abrir La agenda proxy Donde las misiones y tal Mapa Desplegable No había Como no haya un mapa Para la ciudad Un poco más grande Porque es más grande Que no lo creo Mapa como tal No había Entonces Esto tiene un poco El rollo de O radar O ondas Por eso Por eso Para música O algo así Bueno no está mal Mira esto es lo del coche No se llega A ver si se A ver No se si Se pilla un poquito antes ¿Ves esto de aquí? Sí Esto por aquí Esto de aquí Es lo de Velobock Esto es lo de Victoria Esto es el centro de la ciudad Ilumina Squad Scott Outpost Esto realmente Es lo que antes era Uno de los circulitos En el HDD Sabes abajo a derecha Había un circuito que ponía Scott Que estaban los endgame No No ¿No? ¿No? Cuando abrías el HDD Que eran las cupulitas De historia principal Encargos de combate Y exploración Atípica Ah Abajo habían Unas bolitas pequeñitas Que eran para desplegar El menú de endgame El menú de rallies Y el de eventos ¿No? Pues ahora el menú de endgame Que era el que ponía Scott Ya no es un menú Dentro de tu ordenador Sino que es una zona Entera Bueno pues Perfecto ¿No? O sea Menús Cuantos menos menús Mejor diría yo Claro Dicen que lo han hecho así Porque querían darle Más lore Historia Profundidad A A A todo el tema De los modos endgame ¿No? Y esto es el coche Aquí abajo tienes Estos rectángulos Y tú clicas Donde quieres ir A la tienda de cafés A lo del Miau Miau este Y te haces el teleport Directamente Sin necesidad de tener Que ir al coche Evidentemente Esto es La nueva Ciudad Y esto Bueno Se viene La exploración Esto ya ha sido El inicio De 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 la cara De no sé qué poner ¿Sabes? Te he visto Te he visto Cuando has visto esto He sentido Que Ha dicho Vale Miau Miau Ok Y cuando abre esto Este gato gigante Aquí abre como Un menú De De misiones Claro Aquí ya te dice Encuentra El Todos los Cargo tracks Esto Perdidos En Lumina Squad Básicamente Busca cosas En la ciudad Para desbloquear Este logro Que te da Pues En las películas Que son Básicamente La La Como los Jades O potogemas Y hay Bastantes Además Si te fijas También hay aquí Los datos De observación Esto lo piden Pero cuando te capean El Ver historia A ver Si te piden Pues si Sube al nivel de cuenta Cuenta 30 30 Por ejemplo Lo típico Que te lo cachas Te ponen Sube el nivel De cuenta X Y además También recolecta Ciertos datos De observación Que son estos Esto es lo Lo que tú consigues Por ejemplo En las tradiciones Te van a obligar Explorar Posiblemente Si O puedes Coger la alternativa De la historia principal No sé cuánto te pedirá No sé cómo lo van a estructurar Pero básicamente Esto es Explorar Bueno Perfecto Una misión Habrá que ver cuánto ponen Habrá que ver cuánto ponen Pero así Esto es pues El nuevo mapa Estos Los bambús Estos Te pone Tendrás que Coger O no Másicamente Tienes que abrir los cofres Como si fueran cofres Y ayudar a los bambús Los bambús Luego te enseñaré Que son minijuegos De hecho te puedo enseñar Los bambús Son minijuegos Mira Esto ocurre aquí Esto es un gameplay Que ha subido IGN A un gameplay completo Es de las partes O sea A ellos A ellos A ellos si le dan la beta A IGN si le dan la beta Creo que a IGN Le han dado un gameplay Para que lo suban Porque Tiene textos En modo élfico ¿Sabes? Ah vale 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 Vas aquí Te encuentras un bambú En el suelo Hecho mierda Le hablas Y te abre Un puzzle Ayuda al bambú Pero es como Turbio Este bambú Si es un poco raro Y te abre Un puzzle Típico puzzle De exploración Pues toma puzzle ¿Sabes? En plan Muy duro De cofres También Se ve complicado Es muy complicado Es nivel experto este Y esto Esto es la exploración Aquí no te lo enseñan Básicamente Aquí te pone Ayuda al bambú Pero no te dice cómo Y aquí Los cofres Estos son los cofres Y aquí algo muy importante Que me da cuenta de después Esto Pues bueno Te da lo que te da Pero Ojo Porque nos dan Artefactos Directamente Esto era una de las quejas Que tenía yo Y varios Respecto a CBT3 Que durante la historia Los encargos Misiones No podías conseguir artefactos Solo conseguías Los materiales Para craftearlos Y cada vez Eran experiencia Y tienes que elegir Entre usar el material Para Subir a nivel Un artefacto O para craftearlo Y con la implementación De estos cofres Parece Que sí que han puesto El drop De artefactos Y por tanto Solucionan Un potencial problema Que muchos veíamos Bueno a ver A mí me gusta esto Honestamente Yo pienso que todas Las implementaciones Que han metido Han sido positivas Yo no me he quejado De nada creo Cuando he visto el stream A mí un poco de exploración Me viene bien siempre Tío A mí me sorprendió Yo no me lo esperaba Esto Yo no me lo esperaba ¿Y te gusta? Me gusta Me gusta por la parte De artefactos Que arreglan un poco más O pulen un poco más El sistema de artefactos Que es una parte Muy importante Que tienen que cuidar Y Me podrá gustar En función De Cuánto peso Tenga En el juego Si por ejemplo Ponen Una pequeña cantidad De mil cofres En la primera versión ¿Te molestaría? Posiblemente Me plantaría Hasta atropellar el juego No pues si ponen Si ponen cofres Si ponen Cuatro cofres Cinco cofres Poquitos En plan Que sea algo muy Simbólico Para los haters De De no exploración Es instanciado Es una mierda Hay gente que No hay nada que explorar No hay contenido Bueno Pues ahora Podrás explorar ¿Qué te vas a quejar? A mí Cuanto menos Mejor O si lo ponen Es imposible Que metan eso Yo no creo Que vayan a meter Muchos Yo espero Espero que Si ponen algo De exploración Que sea en su justa medida Ellos mismos Han dicho Que la parte central Del juego Es claramente El combate Entonces Espero que lo cumplen Solo me faltaría Me pongan las teles Y luego me pongan La exploración Porque se supone Que las teles Eran la exploración Del juego ¿Sabes? Bueno Yo no creo Que vayan a meter Muchos Esa es mi opinión Porque la ciudad No es tan grande Da igual que hagan El doble No hay espacio Para tantos cofres A no ser que Los quieran meter En medio de la calle Y que sean Completamente obvios Dudo que metan Demasiados No creo que haya Espacio para mucho Pero igual también Aparte de cofres Hay otras cosas Desploradas ¿Sabes? Porque hemos visto Al Miau Miau ese Que tiene como logros Bueno eso es verdad Es que Pero es que También parecía como que Iba por el tema De misiones ¿No? Y tal Si pero igual Hay misiones que son De hablar con el NPC O interactúo Veste un lugar a otro Habla con este Habla con mi pareja Habla con mi amigo Habla con la floristería Habla con el de la peluquería ¿Sabes? Si 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 Puedo esperar cualquier cosa Veremos que tal Ahora Por lo que ha mostrado No puedo decir nada ¿No? Pero desde luego Igual que he criticado Muy fuerte A Genshin Y a Y a Y a Y a Por la exploración Si me meten aquí Una exploración Diabólica Me voy a quejar ¿Sabes? Por ahora Solo sabemos una cosa ¿Vale? Confirmado Tenemos un cofre Luego ya Lo otro Ya no sabemos No he visto otro Solo hay uno confirmado Ahora mismo No no Ya he visto otro ¿Ah hay más? No sé si aquí O en el gameplay De IGN Pero ahí He visto Alguno otro A ver si aquí me están Algo más Aquí mira Esta es la parte Del endgame Esta es la zona Que se supone Que es como Una avanzadilla No me jodas Era culturísimo Antes Claro Antes era simplemente Un botón Era un menú Era un menú Que lo ibas Desde tu base Tío Ahora han metido Esto que está guapísimo Oye de hecho Donde estaba La waifu esa Ahí había una cosa Interesante Que vi antes No sé si la voy a poder Encontrar Si alguien Del chat Aquí creo Aquí 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 Que rápido Vengo otra la waifu Ey Ahí está Que buen diseño Aquí Aquí hay algo interesante Aquí En el H&A Ahora tenemos La consola de red virtual Si te fijas a la izquierda Tenemos la VR Y he mirado El emblemita Que tiene Ahí Y que teníamos En nuestra habitación Y es el mismo Por lo que se han trasladado El VR De nuestra habitación Aquí Pero si te fijas Que eso bueno Es simplemente Una reubicación ¿No? Al lado Pone Champion Ese menú No estaba en ningún lado ¿Pero esto qué es? No lo sé Champion Es nuevo No puede ser que Champion sea algo De farmear cosas Champion suena A campeón A héroe Probablemente Es algo que puede llegar a ser Puede llegar a ser Una zona Como exclusiva Donde puedes Explorar muchísimo Y conseguir Muchísimos cofres Skip Next Igual podría ser El nuevo modo De batalla Multijugador Del que hablaban El de Champion Y podría ser No sé Esto es full copium Esto es omega copium Los estoy metiendo Con una manguera De humo increíble Pero Y si fuera un ladder PVE Champion PVE Es que Champion Me suena a algo de Joder Me suena a PVP PVP Quieres decir Sí Ladder PVE Me refiero al ladder De combates Con mejores tiempos Para ¿Sabes? Un PVP Indirecto ¿Sabes? Puede ser Pero esto Esto es una fumada Porque no sabemos nada Pero Es simplemente teorizar Pero tú Cuando ves Champion Ahí ¿En qué piensas? La palabra Champion Campeón ¿Qué te trae a la mente? ¿Qué me trae a la mente? No me trae nada Tío Lo único que sí que sé Es que Tienes que pensar que No sé si te fijas Pero ¿Ves que está al lado Del otro NPC Que tiene como pelo rojo Y la otra pelo verde? Me imagino que va a ser Por ejemplo ¿Sabes? Cuando estás en un juego De Pokémon Y te vas a la tienda Y hay dos chicas Que son muy similares Pero una te vende Pokéballs Y otra Antídotos Pues no creo que pueda ser Algo súper lejano A lo del VR Que podría ser perfectamente ¿No? Pero me parecería raro Que estuvieran justo Uno al lado del otro Otra opción Podría llegar a ser Que el VR Lo hayan separado Entre Lo del farmeo Y el modo entrenamiento Sea el Champion ¿Eh? O sea Tú cuando entabas En la consola de realidad virtual Tienes la opción De pues Elegir Donde gastar tu energía Pero ya otra pestaña Del modo entrenamiento Donde elegir el enemigo Elegir el nivel Elegir si se movía o no Igual lo han separado Sí Bueno sí Probablemente Es que No creo que sea algo Muy distinto honestamente Es el mismo NPC Ojalá sea un modo PvP multijugador Sí ojalá Donde podamos Sacar todo de 6s5 Y ganar a todo el mundo Bueno pues ¿Dónde estamos? Que ahora me he acordado He dicho antes de que se me vaya Porque como tiro para adelante Se me deja algo atrás Pues prefería ir Pues esto básicamente dicen Que te quieren hacer Una avanzadilla Cerca de las cavidades Porque por logres Realmente tú vas A la cavidad cero A explorar Entonces pues te quieren poner Que el lugar de donde vayas Este cerca de una cavidad Y lo mismo para la defensa Que guapo Entonces esto es un poco Por el modo de inmersivo Que esté cerca Del lugar de combate Del frente de batalla ¿No? Entonces tú aquí entras ¿Qué hay allí? Punto Esto no lo he visto antes Vamos a aterrizar sobre eso Las cacerías Pero las cacerías Forman parte de O formaban parte De la cavidad cero La cavidad cero Al llegar al nivel Treinta y dos Desbloqueaba Cuatro misiones Con Con recompensas Interesantes Se llamaban cacerías Claro Junta a cacería Pues Equilicua ¿No? Sí No entiendo nada ¿No entiendes nada? No es que No sé De qué me estás hablando Dentro de la cavidad cero En el modo roguelike Había un apartado Que eran cacerías Que eran como misiones Para tú completarlas Dentro del modo roguelike En plan Pues complétate Dos runs En la cavidad cero O en plan Pues que se Coge tantos buffos De tal Pues que se De críticos ¿Sabes? Pues eran misiones Que para completarlas Había que Hacerlas dentro De la cavidad cero Podría ser Que las hayan separado En otra interfaz Sería raro Puede ser A mí me gusta A mí da igual Lo que hagan Da igual lo mucho Que los separen Me gusta que No esté todo Tan concentrado Antes sentía que Zenless Era Tiendas Y luego te metías En tu base Y ahí tenías Toda la chicha Y digo Tío Déjame en paz En plan Me agobio De todo el rato Tener que entrar aquí Hacer lo mismo Da igual que lo hayan separado El hecho de que hayan hecho Un mapa más grande Y que aunque haya pequeñas funciones Las hayan dividido Me parece perfecto No me gustaba Como estaba antes Y es más inmersivo Si quieren hacer un juego Inmersivo Donde Tenga un peso la historia Pues cuanto Claro, claro Es evidente Entonces aquí Ahora giras Y aquí tienes La defensa de Shiju Es esto de aquí Esto es el El abismo O el MOC Y aquí está La cabida de acero Al final aquí Todo va de Va de De gente de portátiles Es increíble Y los ordenadores Y eso es básicamente El cambio de interfaz Lo que no me ha gustado Es que La interfaz esta Me hubiera gustado Que lo hubieran cambiado Porque recuerdo Que en esta rail Hicieron un Un lavado de cara De interfaz Tanto de un simulado Como de Del MOC Y esto Se ve un tanto Simple Pero Bueno Supongo O sea Tú comparas Este modo roguelike Esta interfaz Con la de esta rail Y con cuál te quedas Claro Si lo comparas Con el nuevo Universo simulado Que es una interfaz brutal Es mejor Evidentemente La del universo simulado nuevo La antigua No te voy a mentir No me parece Ninguna locura Es literalmente Si tienes los mundos Y tal Cosa que está guapo Pero Sí O sea coño Que lo podría haber mejorado Pero tampoco me parece aquí Un factor muy importante No Para mí simplemente Son detalles No va a cambiar nada A lo mejor En un futuro A lo mejor no han tenido tiempo Voy a salir a 1.0 Y ha cambiado Podría ser Y por cierto Hablando de eso Aquí ya no aparece Las cacerías Ah pues la van a quitar Salía por aquí abajo Creo Algo así No recuerdo muy bien Pero aquí no aparecen Así que O O la han Puesto en otro portátil Lo que es raro Si tú coges Si cacerías Es una función De De la cavidad cero De Morro Delike Creo que tendría que estar Integrado En el modo este Si lo pones en otro Lugar físicamente distinto Es raro Igual han aprovechado La cacería Y han puesto Otro modo de juego Que realmente Tenga sentido con cacería Con cazar monstruos Claro claro Había que ver ¿No? Igual es una sorpresita Pues realmente Este directo de la 1.0 Más que directo De la 1.0 Ha sido Como más bien Presentación del juego Porque no han hablado Muchos de eventos Ni Claro claro No han hablado De la 1.0 Es que Esto era muy importante Para que la gente Que no tenga ni idea Que lo empezara a conocer ¿Sabes? A ver ¿Qué más hay por aquí? Así las recompensas Estas son las Mira Estas son las Bounty Commission Pero esto son Lo que te decía Entonces no es lo mismo Porque está aquí Entonces es diferente Las cacerías Igual Igual son los rallies Que han cambiado el nombre No sé Esto es lo que te decía ¿No? Que tenés Misiones para la cavidad Y te dan Pues mira Materiales de bambú Tías de bambú ¿Y las vas a hacer todas En una run? Esto es No sé Cada cuánto Se reseteaba Está muy difícil ¿Eh? La misión Sí 15 enemigos 30 enemigos 15 enemigos Creo que la gente se va a perder Intentando hacerla Sí Esto no sé si era semanal O diario O de X días No recuerdo muy bien No, diario imposible Mira lo que da Cierto No recuerdo ¿Cuál es semanal? Ah, no me acuerdo Es que no pone nada por aquí Aquí hay refresh Están 3 de refresh 2 No me acuerdo ahora Pero antes había salido otra cosa Así lo da recompensa Esto Esto son Esto Es el incentivo Para jugar el modo roguelike Realmente ¿Sabes? En el modo roguelike De Xenon Zero No tienes farmeo de ornamentos Tienes que incentivarte De alguna forma A jugarlo De hecho Han dicho en el directo Si no me equivoco Que quieren hacerlo Como muy Que lo puedes hacer muchas veces ¿No? O era otra cosa A lo que se referían Del modo rejugable Ah, no me acuerdo A qué te refiero O sea, quiero decir En un momento del directo Han dicho Quiero hacer que esto Sea un modo rejugable Muchas veces a futuro Pero no sé si se refería Justo a esto O a algo que he dicho Más adelante Pero probablemente sea esto Es que lo que pasa Es que ahora que lo dices Podría ser Que le hayan puesto Esto rejugable Porque la interfaz De ACBT3 Justo al ver esta pantalla Te ponían los límites semanales En plan Un límite de puntos semanales Como en el Star Rail ¿Sabes? Sí Pero aquí no Ah, no, está aquí abajo Máximo de investigación Points Proteiners Disperiod Periodo 8000 puntos Periodo será semanal Ah, o sea, como que tienes un límite Claro, puedes avanzar semanalmente Sí Bueno, no está mal, ¿eh? Pero 8000 puntos Creo que de todos modos Son más Que los que había en ACBT3 A lo mejor tiene que ver con El nivel De cuenta, ¿sabes? Que te van dando más Cada vez que subes Sí, podría ser Y de hecho También creo que esto Este nivel de licencia Creo que se resetea O sea, no creo que sean ¿Cada cuándo? Creo que no sean rewards Creo que no son rewards De Climeo una única vez Porque si hacen eso Matan en juego de juego Pero es tocho lo que te dan Sí, efectivamente Pero es tocho lo que dan Sí A lo mejor lo resetean Una vez cada versión O cada dos ¿Quién sabe? Sí, yo creo que tendrán La experiencia Pues Controlada Calculada Vamos a ver Claro, si semanalmente Tienes campeada La experiencia que ganas Pues pueden saber En cuánto tiempo Tú consigues el máximo nivel De la licencia Y cada cuánto tiempo Te lo pueden reiniciar Igual hay temporadas ¿No? En plan igual Cada parche Uno nuevo O cada dos parches Otro ¿Sabes? Sí, sí Pero creo que esto es Reseteable Porque si no resetean Te matan al modo de juego ¿Sabes? Porque te quitan el incentivo De seguir jugando No, tiene que meterte Un incentivo Cien por cien Al menos early game Tiene que ser un incentivo De tiradas Porque todo el mundo Quiere tiradas Esto early game Sea la hostia Además que te da experiencia No, no Esto hay que informarlo A saco Claro Luego ¿Qué más tenemos? Esto es lo de El modo Robelike Que no hay Muchos cambios Aquí te lo presentan Simplemente Es igual que antes Creo, ¿no? Sí, es lo mismo Y aquí simplemente Te mencionan el tema De lo de la Afinidad Con personajes Que cuando más amigo Eres de un personaje Pues tienes luego Buffos No sé si llegan a mostrar Alguna carta Mira, ¿ves? Sale una Un Resonia Se van a decir Estas cartas Que es de Ambi ¿Ves? Affinity Fully Carichard Es como que tiene una pasiva Exclusiva para Ambi Solo, ¿no? Aquí de hecho Pone que Ambi Pues Gana el Mindscape, ¿no? Menos mal Que le han puesto El Mindscape ¿Eh? Menos mal Que le han puesto El Mindscape Porque No entiendo Pero Me alegro De que hayan hecho Esto de los buffos Sí, tiene buena pinta Veremos si Acaba siendo algo Pesado O Está bien integrado ¿No? Porque en la práctica Suena bien Pero luego XD Luego aquí tenemos El boss Este Que es un boss Que ya se sabía Desde la CBT2 El boss Este boss Tiene un diseño increíble Sí Un par De razones No, no, no Te lo juro Te lo juro Que lo he dicho hoy Antes de Lo he hecho O sea He dicho hoy Que tiene un diseño increíble Antes De eso De lo que me estás diciendo tú Pero vamos Que a mí Este diseño me flipa Me parece piquísimo Está muy guapo Lo que quiero Lo que me gustaría Es que Porque en la CBT2 y CBT3 Este boss Te lo metían En el modo roguelike Sin contexto Espero que no pase eso Yo espero que Si te lo meten Es porque tú En el final del capítulo De los de Victoria Housekeeping Espero que este sea el boss final Y que te enfrentes a él Y por eso luego Te lo encuentres en el modo roguelike Porque si tengo este vídeo En el modo roguelike Sin contexto Digo No me jodas tío No mola Tengo que derrotarlo en la historia Y luego me lo pones Si no me lo spoileas Es un spoiler Que te cagas ¿Sabes? A lo mejor simplemente Estaba así puesto en la beta Porque les daba igual ¿Sabes? Spoilearte Claro Aquí Un inciso Hay gente que dice Que aquí esquivas Y se para un montón El tiempo Esto es porque Hay resonias Hay bendiciones Que lo que hacen Que al esquivar Aumentes el tiempo De Que se para el tiempo Básicamente Entonces Esto no es porque Sea una mecánica Del juego Como tal Sino es porque tú Lo has ido buscando En tu run ¿Sabes? Hay gente que igual Le chirría ¿No? Este Este parón Del tiempo tan largo ¿Qué más tenemos Por aquí? Esto Acabar un poco De los La dificultad Que dicen Que Dicen ¿Tú qué opinas de esto? Dicen que Se centran mucho En el En el combate Y que van a cuidar Los retos En el juego Y la dificultad ¿Tú por esto Que interpretas? Que van a cuidar Los retos Y la dificultad Creo que estaba cerca De aquí Cuando me decían Mira aquí Aquí Justo aquí Lo dicen Parece que la principal Experiencia De hacer Zone Zero Es el combate Vale Una exploración Para quedar claro Entonces Significa eso Que podemos esperar Más etapas De alto nivel De alta dificultad O sea De más dificultad Sí Claro Y aquí dice No Efectivamente ¿Tú crees que Esto es un pedazo De bait Que simplemente Te van a poner Pues que se yo Algún Boss En el modo roguelike Tipo Pues la plaga O Ori maquinaria Que es muy puntual Y apañate ¿O crees que realmente Van a poner Algo Que debe ser Un desafío Es jollo Vers ¿Tú crees que va a pasar eso? O sea Yo te voy a decir Lo que han dicho Al principio del directo ¿Vale? Que dicen Vamos a hacer Que este juego Sea un juego de combate En el que Aunque seas muy Malo Puedas jugarlo Pero que tengas Un high skill Sealing Es decir Que básicamente Que tú puedes explotar Algunas mecánicas De algunos personajes Con una alta dificultad Y que eso te recompense Pero que aún así Puedas jugar el juego Siendo un poco Pues noobie ¿No? Entonces Cuando dice que nos van a dar Etapas de alta dificultad Yo no me imagino Que nos van a dar Un contenido Que tengas que pasarte Sí o sí Como algo Para decirlo así Obligatorio Y que sea súper complicado Lo que sí que pienso Es que nos van a meter Eventos ¿Vale? Porque creo que Espero que los eventos Estén más enfocados En el combate O cosas que sean divertidas Por decirlo así Y que esos eventos O esas mecánicas A lo mejor en el modo Roguelike y tal Allí sí que creo Que nos van a aumentar La dificultad Pero no creo que sea Algo como Es que tampoco Tampoco hace falta No hace falta Que lo metan en la historia O lo que sea Simplemente que metan Dificultad para que Pues las personas Que son buenas Y ya llevan un tiempo O llevan un año Por ejemplo jugando Cuando ya haya pasado Mucho tiempo Pues que también sientan La dificultad De vez en cuando Como por ejemplo Pasa en Honkai Que en Honkai El juego me parece difícil Si empiezas a jugar Hace unos cuantos meses Por ejemplo ¿Te fijas? Eso que dices De que no sea obligatorio Para pasarte Para la gente más Más casual Ya ocurre Con los encargos De historia Cuando tú te los pasas Te bloqueas Ese encargo En modo difícil Es en plan Puedes rejugarlo En televisiones Y te da recompensas Más difícil Sí Pero Son recompensas Muy muy top No Son recompensas Que yo ni siquiera Las hice En la beta Te dan unas películas Porque eran muy jugosas ¿No? No eran Bueno Yo creo que se hacía Estos encargos En modo difícil Te sacabas Algunas tiradas ¿Sabes? Pero que no era algo Que dices No era algo Que dices Buah Si no lo hago Si no lo hago Esto me va a perjudicar Para sacar un personaje O me voy a perder Tremendas recompensas Era en plan como Te doy el modo difícil Que había hasta Un cronómetro Para hacerlo O sea No un cronómetro De cuenta atrás Sino un cronómetro Para tú medir Tus propios tiempos Para tú conseguir Hacerlo cada vez Como los tiempos Era como algo Muy opcional ¿No? Entonces Claro ¿Tú crees que esto Sería buena forma? Probablemente Pero en ese caso ¿Sabes lo que me molesta a mí? Si ese es el caso Que quieren hacerlo Si quieren hacerlo De esta manera Yo tengo un problema Con esto Y es que Me gustaría leer Por primera vez La historia En el modo difícil Y no en el modo fácil Me gustaría poder Hacer directamente Mira Me ignoro el modo fácil Quiero jugar el modo difícil Y que me den Las dos recompensas Del tirón Y así Me salto el tema De las teles Que no quiero hacer Y además Estoy jugando el modo Noto la dificultad Coño O sea Noto más La sensación Que tienes con los bosses O con los enemigos Siento que sería mejor Directamente Que me dé la opción Entre Escojo directamente El modo difícil Antes que hacerme el modo fácil Porque luego ¿Para qué me voy a volver A leer la historia? O sea Que ahí como También está la opción De tu poner El modo difícil En la historia El problema de eso Es que No es que sea El modo normal Y el modo difícil Sino es que es El modo fácil Y el modo normal Yo lo sentí así Te ponen Puedes elegir El nivel de dificultad De cómo quieres vivir Tu experiencia En la historia De Firestone Zero Por el modo normal O el modo hardcore O no sé Como lo describían Pero era difícil Yo decía Hostia Vamos a ver Y es cierto Que había combates Que se podían sentir Entre comillas Retadores No como el Dark Souls Pero se sentían Un poco Bien ¿Sabes? No como cuando vas Por el mundo abierto De Genshin Matando moscas Helic Chuls Que mueren De cuatro espadazos Porque encima En el modo historia En muchas stages Te dan ellos Los personajes Que viven Ese momento De la historia Si tú por ejemplo Estás Con Nekomata Nicole Y Ambi O sea En esa parte De la historia Están ellos De protagonistas El juego Te da Esos personajes Ya equipados Y por lo tanto Es como que El balanceo De la dificultad Está medido Porque te dan Los personajes Y ya han ellos Balanceado los enemigos ¿Sabes? O sea La dificultad Está buscada De hecho Luego así que Hay misiones De historia Que igual Solo te da Uno Dos personajes Y tú Eliges a dos O dos Y uno ¿Sabes? Es un poco raro A mí me parece perfecto Yo creo que sí Que van a cumplir Su palabra Al fin y al cabo Este juego Ha nacido Literalmente Como para decirlo así Las opiniones de la gente Van completamente En su contra Entonces No creo que tengan miedo A esas alturas De hacer cosas Que pues no suelen hacer En sus otros juegos La verdad Ese es otro punto Realmente mucha gente Dice que Como es un juego De Joyovers No va a escuchar A la comunidad Pero es que yo no entiendo O sea Eso realmente No tiene nada que ver Porque yo no sé De Honkai Impact Pero yo no escucho Muchas quejas Por parte de su comunidad Luego en Honkai Star Rail Yo no podría estar Más contento Entonces no sé Por qué la gente Se queja tanto Realmente es solo Genshin En Star Rail Igual En Star Rail Creo que Las quejas Van Muchas de ellas Por algunos eventos Totalmente Que han bajado La calidad de los eventos Si te fijas Al inicio de Star Rail Tenías Las Gras Eterias El evento de los Pokémon Me parecía una barbaridad A mí me flipó Está muy currado Mucho más Que otros eventos Recientes Pero el evento De los pájaros Es God Aún no he llegado No lo has hecho Pero cómo es posible No, no he hecho Aún la historia Pero si yo te vi Como jugar a algo Te vi como que Tú estabas mirando Un pájaro o algo Estabas mirando Un pájaro A ver Un pájaro Te vi como Como que Como que estabas reaccionando Al modo o algo así Hice una revisión O un mock No sé qué hice O no sé qué modo fue Y aproveché y lo probé Pero yo creo que Este evento me ha gustado ¿Eh? A mí este evento me ha gustado A mí Yo creo que me gustará Pero creo Que entiendo Que la gente Esperaba de Star Rail Eventos De combate Buenos Es que ese es el caso O sea Honkai Star Rail Tiene un sistema De combate Muy guapo ¿Vale? Pero yo pienso Que si realmente Quieres esperar Challenge En combates Yo pienso que El Zenless Es más tu juego Que por ejemplo El Honkai O por ejemplo Yo que sé O juega Fate Gun Order Porque Fate Gun Order Te trae una dificultad Altísima De combates Pero el Honkai O sea No estoy intentando Infravalorarlo Pero es que De vez en cuando No es lo que tú juegas Sino lo que tú tienes ¿Me explico? Muchas veces es Si tienes el personaje correcto Te lo pasas Si no, no Porque dime tú Que hace una cuenta En pura ficción Sin Jimeko Sin Romay Y no sé qué Pues coño Juega tú lo bien que quieras Que si tienes un Dungeon De 4 estrellas al 80 Suerte ¿Sabes? ¿Pero tú ves el cambio? Que han habido De los eventos Del inicio del juego Con los de ahora O sea Aunque te pueda mostrar Más o menos Pero tú notas El cambio del enfoque Sí Lo noto Y Me gustaría que mejoraran Honestamente O sea A mí me gustaría Que mejoraran los eventos Pero justamente Este último que he metido El de los pájaros Me ha gustado un montón Ojalá metan más eventos PvP No porque sea un tryhard Pero a mí me gusta mucho A mí también me gustó Aunque entiendo Que hay gente que no le gusta No entiendo por qué No te gusta el evento De los pájaros Es un Candy Crush Hay gente que no le gusta A mí me gusta Eso es subjetivo Pero lo que voy a decir Es que yo creo que El tema De que De que Joyobers escuche o no A la comunidad Creo que Se puede decir más bien Que el equipo de desarrollo Escuche o no A la comunidad En parte No sé Que La balanza Que tenga más peso Si el Que está por encima Del equipo O el equipo De tomar la decisión No sé hasta qué punto Tienen de flexibilidad Para tomar decisiones Pero a mí me da la impresión Por ahora En Cereson Zero Todo lo que Hemos vivido Todo el proceso De CBT2 CBT3 1.0 A mí me da la impresión De que escuchan Todo Lo que se le pide Y todo lo implemento Hay que tener cuidado Porque no siempre Todo lo que dice la comunidad Es lo correcto Siempre Claro Claro Eso de hecho Fue una crítica Que dice a Wootering Waves Pero me refiero Que si tú Alababas a Wootering Waves Porque Wootering Waves Escucha tanto En toda la comunidad Cereson Zero También lo hace Entonces Usa la misma barra de mirir Para ambos juegos Luego Veremos si a futuro Eso se confirma o no Pero por ahora Lo que se puede juzgar De Cereson Zero Es que todo lo que la comunidad Le da de feedback Todos los mayores errores Que la gente Dicía que eso Podría matar al juego O todo lo que No veían bien Todo eso lo han cambiado Entonces yo por ahora Mi confianza Bueno es que esos cambios Eran necesarios Esos cambios eran necesarios Hay cambios pequeños Por ejemplo Como lo que te he dicho antes De artefactos En los cofres No era un Algo Que era catastrófico ¿Sabes? Habían cambios muy importantes Como lo de las televisiones O el ritmo Del Air Limit Game Las primeras horas de juego Hay otros cambios Que O sea El tema de los Bangboos Por ejemplo Que sea 65-25 Si saliera Tal y como estaba La CBT-3 O sea Que tiene sus Contras claros No sé No sería tan dramático ¿Sabes? No, no sería Pero a ver Sería un poco Un banner troll La verdad Porque imagínate Tener una currencia ilimitada Y encima no sacarte ¿Sabes? Sería No tendrían por qué Cambiarlo realmente ¿Sabes? Igual que por ejemplo El Uterring Wave Tiene el 100% del arma Y esta Rail no ¿Sabes? No es algo tan Yo creo que Es una muestra más ¿No? De De escuchar el feedback Cambio tras cambio Si fuera uno aislado No, pero son tantos cambios Que han hecho Que a mí por lo menos Me hacen pensar De que por ahora Van a escuchar Y de hecho El productor Dijo en una entrevista Que Que el equipo De desarrolladores Están preparados Para hacer cambios Drásticos Si Fueran necesarios Tras el lanzamiento Del juego Eso Eso Que Y esta Rail No lo harían Pues Más vale Que implementen El cambio Que he comentado yo Tío Hay un cambio Que me parece crucial Que tienen que hacer Yo sé que Hay alguna gente Que no le importa esto Pero Tío No puede ser Que solamente Puedes ir con el protagonista Por la ciudad En serio O sea Yo no me lo puedo creer O sea Yo si tiro por Ellen O si me encanta Sokaku O si me encanta Soldier 11 Me lo invento A mí me gusta Poder usar el personaje Fuera del combate Sé que puedes estar Con él En el modo entrenamiento Y tal Pero ahora que han ampliado El mapa Y ahora es el doble de grande Y ahora vas a estar El doble de tiempo Por decirlo así Explorando Encima han metido cofres ¿Cuál es el punto? Cuando ya tienes el modelo 3D Ya puedes hacer lo que tú quieras De no poder usar El personaje Por el cual tú has tirado Estar investigando por ahí Porque por lore no es Porque por ejemplo En el Honka Star Rail También puedes O sea No tiene ningún sentido Que por ejemplo Cell esté en Penaconi Pero aún así La estás usando por ahí Explorando por ejemplo No entiendo por qué Eso no lo meten ¿Crees que el tema De los cosméticos Que he dicho antes Podría ser En parte una solución Para darte un cambio De aire fresco O igualmente dices Quiero tener Porque si haces eso Directamente El main character Desaparece Porque no usarías Para nada Pero la cuestión es Es como el botón de skip ¿No? O sea Si yo quiero que no desaparezca El main character Pues simplemente Lo uso ¿Me explico? No entiendo por qué No puedo tener la opción De usar otra cosa Cuando tienes el modelo 3D Puedes hacer lo que tú quieras A mí me parece que Mucha gente Cuando tira por un personaje Quiere estar mirándolo Quiere estar hablando Con el personaje Quiere estar moviéndose Por ahí con él O sea Por ejemplo Rina Que es súper rápida No sé tío O sea Siento que esto Deberían de meterlo Si no lo meten Que yo pensaba Que ampliando las zonas Lo harían Pero ahora no estoy tan seguro Si no lo meten Pues espero que nos metan Lo que has dicho tú antes De un montón de personalización A la protagonista O al prota Porque si no Siento que todo el rato Estar con la misma chica Andando todo el rato Que no digo que a mí no me guste Bel me parece guapísima Pero tío O sea Quiero jugar con Rina Quiero jugar con él No solamente en combate Yo creo que lo hacen Por el tema de la inmersión En la historia Pero también es cierto De que se han dicho Que ponen el botón de skip Para dar la opción A quien no quiere No Pues no 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 verlo Si hablamos del tema De libertad ¿No? De que el jugador decida Cómo jugar el juego Pues también tiene sentido ¿No? Que puedas También tener libertad Para elegir con quién Explorar Y creo que hay gente Que se quejará de eso Aparte de ti Creo que hay mucha gente Que va a criticar Fuertemente eso Es que yo pienso Que no les cuesta nada Hacerlo Yo entiendo que Ahora puedes tener citas Con ellos y tal Entonces quieren como Hacerte sentir Que tú eres Una persona Que no son ellos Parecido así En plan como que Como que ellos tienen Ellos hacen lo que ellos quieren Y entonces lo que quieres tú Pero aún así No lo veo Yo primero le quiero echar Muchísimas horas al Zenless Y luego ya diré Cómo me siento Pero yo por ahora No creo que me puedan llegar A convencer De no querer jugar Con el personaje Que yo quiera Antes que con el protagonista Si yo también creo que Mucha gente se sentirá incómoda La verdad Creo que sería una crítica No creo que sea algo tan Dramático ¿No? Pero creo que es algo Que la gente se preguntará ¿No? En plan ¿Por qué no me dejas jugar con El Empower En el mundo abierto? O Igual te acaban dejando Igual que hemos visto a él En plan Vestida En plan casual Hay una opción ¿Sabes? De que acaban dejándote Quién sabe Pero Es que creo que no les cuesta nada Es que eso es lo que más raro me parece Que es como El botón de skip ¿Me explico? Creo que simplemente programas Que todo el mundo vaya a la misma velocidad Que no vayan corriendo Y ya está Es que no sé No me parece tan complicado Tío No entiendo por qué no harían Veremos Veremos Pero sí que creo que Es un punto Que choca con su argumento De botón de skip ¿No? Si usa ese argumento De botón de skip Para lo que ha utilizado Para incorporarlo Y para dar libertad Al jugador De jugar el juego Como quiera Ese argumento también es El mismo Para elegir Con quién quieres jugar ¿No? Sí Por eso lo digo Entonces, bueno Veremos Qué pasa La que tenemos por aquí Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver Vamos a poner la La imagen buena, ¿no? Sí, sí No, más atrás Más atrás ¿Qué opinas de esto? ¿Había gente quejándose? Yo me he cagado encima ¿Tú qué has pensado? Cuando he visto esto Yo pensaba que Estaban diciendo Que en toda la versión Íbamos a ganar 100 tiradas gratis Y 80 del bambú Yo pensé que era un baiteo Porque como ya vi El gráfico De una estimación De las tiradas que había Esto no me cuadraba Entonces Fue un poco baiteo, ¿no? Y no sabía muy bien Y estaba en plan Me has dicho esto Pero necesito que me Especifiques, ¿no? Que me digas ¿Dónde vienen las tiradas? Y aquí no te lo dicen De hecho Luego en Twitter y tal Claro, luego en Twitter sí Pero al principio Me he quedado muy rayado En plan ¿Cómo lo distribuyen esto? ¿Sabes? ¿Cómo me van a llegar esto? Porque no me van a llegar 100 tiradas de golpe al correo Evidentemente Estamos locos, ¿no? Es imposible Yo te lo juro Que he dicho A lo mejor sí, ¿eh? ¿Sí? He dicho A lo mejor Tienen 100 tiradas al correo Y se les va la olla O sea que Lo que me hizo Quedarme un poco más tranquilo Es que Antes de comentar esto Te dicen que son recompensas Para celebrar el lanzamiento Del juego Claro Entonces si son recompensas Para celebrar el lanzamiento Del juego Son recompensas Que no iban a estar Dentro de un año Cuando no celebren El lanzamiento del juego Entonces no podían ser Recompensas Permanentes Sí, pero al final Sí que son No, no son O sea que Sí que hay logins, ¿vale? Pero Por ejemplo Ellos también cuentan Las tiradas cuando llegas A nivel 30 Dudo que esto no esté Dentro de un año Pues no lo sé ¿Sabes? No sé si hay quien Entra ahora en Star Rail Tiene el evento ese también Porque también había Un evento igual En Star Rail Pues no lo sé A mí me parece lógico Que debería estar, ¿no? Eso sí que sería FOMO No sé Yo vi que eran O sea, lo dicen Que son recompensas Para el lanzamiento del juego Entonces claro Luego suerte Estoy afuera Que aquí no se especificaron, ¿no? Y aquí yo creo que son Buenas noticias En parte, ¿no? Esto Aún así hace falta Que calculen ya, ¿eh? Todo lo que van a generar ¿Qué? Que necesito que calculen Exactamente cuántas Son las tiradas Porque actualmente En el dock y tal No está bien especificado Dice 179,8 A mí me parece Que deberían de dar más Me parece lógico Que deberían de ser más Están aquí todas especificadas Está todo especificado Pero entonces Ya está Este es el máximo Son 179 180 Pero no me he fijado Si especifican Las que regalan Yo tengo que mirármelo A ver, me da pereza Pero... Pero vaya Bueno Entrando en detalles De cómo se distribuyen Esas 100 tiradas, ¿vale? Tenemos un login diario Pero esto es del 11 de julio Porque primero va este El 4 de julio Es un banner semanal O sea, es un login semanal Pero que realmente es de 14 días Porque tal cual Haces este login En palmas con este O sea, este va del 4 al 13 Haces los 7 días Haces los 4 días De 4 al 11 Y al 11 Cuando acabas el banner anterior Te aparece el nuevo O sea, es un login de 14 días Es muy top eso, ¿eh? Para mantener a la gente jugando Como mínimo durante dos semanas Para pillar el login Eso es muy importante Incluso a lo mejor Se tiene que haber calentado más Y hacer un login de un mes Guau Pero... Este sigue después, ¿eh? Los enyapones es el que sigue El 24 de julio Sale los enyapones Aquí no es tan importante Evidentemente Pero bueno Más dopamina, ¿no? Luego tenemos esto Estos son las... Las típicas recompensas Por nivel, ¿no? El nivel 5 de cuenta Esto 15, 20, 25, 30 Prácticamente son 40 del perma Esto es una multi De lo que tú quieras De promocional, evidentemente Y luego, pues, un porranazo De... Ñañapones, ¿no? ¿Cuánto dice que te da nivel 5? 10 Pero Eso significa ¿Tú cuando desbloqueas Para sumonear Eres nivel 5 ya? Eso es lo que hay que mirar Porque a lo que se refiere a Andrew Es porque tenemos esto Este evento Lo tenemos Tal cual Iniciamos En el juego Tal cual Abrimos el correo Podemos Conseguir Las 20 tiradas Del pre-registro Y Este evento Es directamente Entrar Y las recoges Pero hay 30 tiradas Del perma Que son Instantáneas Luego tenemos Al nivel 5 Otras 10 40 ¿Qué pasa? Que luego tenemos Esto Que aquí nos confirman El banner De principiantes De descuento Donde tú tiras 10 Gastando 8 Por lo tanto Con 40 tiros Tú consigues El personaje Del banner Por lo tanto El redroll Va a ocupar Todo lo que tú ocupes Para subir Al Al nivel 5 Básicamente Eso es muy top Eso es muy muy top Ahora que ves lo que tardas Pero tú ¿Por qué no haces redroll? O sea Es que es súper útil Porque tengo Toda la mañana ocupada Y tal cual llegue Tengo que ir al médico Tal cual llegue Ya me pueden hacer directo Y no haré redroll en directo Despérate A las 4 de la mañana Y yo hacer redroll No, tengo que coger el coche Y no quiero ir dormido Ah, vale, vale Ya me haré redroll No me No quiero aburrecer Algo Hay gente que me salen Dos veces Sol Diel 11 O Nekomata Y no hace falta La cuestión es que Bueno, este es el de Zilose Luego aquí te ponen Un código De Zon Zero Free 100 Y te dan los 300 ¿Vale? De eso creo que en esta rail No hubo código Creo Bueno, perfecto Así que pues bueno Aquí más 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 Películas Luego tenemos esto de aquí Aquí te hacen el El desglose ¿No? Aquí dicen Ojo Te hemos prometido 100 tiradas gratis De tiradas normales Y 80 Bambupones Pero no te preocupes Que te voy a especificar ¿Cómo? Porque eso me preocupaba Me preocupaba que te suelten 100 tiradas Y 80 De los Añapones Pero que luego A saber ¿No? En plan Que lo usen como herramienta De marketing Y luego entras al juego Y veas que sea un Baiteo ¿No? Tampoco me parece para tanto Este marketing O sea Aunque digas tú Que lo van a utilizar en Mira Si juegas el Zenless El primer día Mira Tienes todas esas tiradas Que vas a poder conseguir Siento que En general Los gachas Cuando hacen marketing Por tiradas Suelen Dar un número Súper grande O sea A lo mejor Por ser un juego De lloverse Pilla como mucho Mucho reconocimiento Pero yo Como jugador De muchos gachas Que he jugado un montón Yo he visto gachas Que dan una locura Si pero por ejemplo Estar rey Estar rey No especificó En 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 los anuncios Las tiradas que había Tampoco Gooding Waves Lo hizo Y mira que Gooding Waves Podría hacer ahora Un montón de marketing Sobre cuántas tiradas Ha dado No tiene ningún sentido Entonces aquí ya ellos Ellos en el En el directo Este mismo Te han colgado como Mini trailers Bastantes trailers Que estoy 100% seguro Que son los ADs El último El último trailer Que te ponen De Billy y Nicole Ese era redundante Porque tú ya has visto Las tiradas Te la han colado ahí Para que lo tengas Pero eso Eso es para AD 100% Eso es para AD Esperemos que así sea Y había un poco De fanservice También Sí, sí Lo de Billy Con el culo, ¿no? Sí Y eso Pues tenemos aquí Todo desglosadito Esto está muy bien La verdad Y sobre todo Ya os digo Si Sin esta rail Hubieran hecho Un doble login De 20 tiradas De promocional Todo el mundo estaría Padre rail Padre Genshin Padre Guga ¿Entonces te ha gustado Apenas algo Sobre el doble banner Seguido? No, pero es que Yo Si te soy sincero Yo nunca he visto Para tanto Los logins Del Honka Star Rail O sea El hecho de que te den 10 tiradas Realmente es solo una manera Para hacerte trabajar menos Pero realmente Ellos no te están dando Más tiradas Ellos te van a dar Las tiras que quieran Sí, pero piensas Que todo eso viene Viene por Entre comillas El trauma Del no login En Genshin ¿Sabes? Sí, sí Pues aquí nos he metido Un doble login Pero es que El caso es que No se habla No porque no sea algo importante Sino porque casi nadie Se habrá enterado O sea, aún falta Que haya el boom Del Zenless O sea, hace falta Que salga el juego Luego cuando la gente Vea que hay doble login Ahí es cuando la gente Empieza a decir ¿Qué cojones? Por ahora lo ignoran Pues porque Mucha gente no tiene fe en él Pero es ilógica ¿Vale? La falta de fe Me parece Maravilla Y luego El resto que hay Ya es Los banners Que son los mismos Que hace BT3 Los mismos O sea, realmente Los dos personajes nuevos 4 estrellas Rango A Van a venir Y no habrá una forma Fácil De conseguirlos Es normal, ¿no? En Star Reel También había personajes 4 estrellas Que eran complicados De conseguir Porque no estaban En los banners De inicio O sea, lo que no era normal Es que todos Te os regalen De primeras, ¿no? Que es lo que pasaba Siempre que no se marquen Siempre que no se marquen Un Lisa Y los personajes Del Genshin Del inicio De que no los sacan nunca Sí A ver qué tal Y luego otra cosa Que no he comentado Es otra mejora No sé si tú Te lo has dado cuenta Si se ve de aquí Esto de aquí Ahora han metido Un por 10 de velocidad En las teles Se ve algo más clean Han puesto El medidor de anomalía Aquí Ojo, menos mal Han puesto Menos mal Han puesto el medidor de anomalía Que era importantísimo Porque la anomalía En un enemigo Se acumula Independientemente De cada elemento Entonces En la CBT3 En atrás Tú ibas a ciegas No sabías Cuánto habías acumulado De anomalía De elemento Entonces ahora Ves que aquí Va cargando Es un circulito Y va cargando La cantidad De anomalía Que Has aplicado al enemigo Entonces te será más fácil Manejar los elementos Para llegar a hacer Los desórdenes Por ejemplo Entonces eso Está muy bien También Yo estaba un poco perdido Yo cuando me había visto Cuando yo me había visto Todo el tema de la anomalía Digo Pero porque Porque es tan ambiguo Porque es tan difícil De darte cuenta De lo que estás haciendo Esto era obligatorio No sé por qué Han tardado tanto Honestamente Supongo que por las quejas En plan No tiene ningún sentido De que esto no No tiene ningún sentido No hace falta Que se queje la gente Para que lo pongan Y de hecho No sé si hay mucho más De lo que Habría que hablar Porque aquí En el gameplay este No sé si había algo más A destacar Creo que era puro gameplay Un poco de ciudad Talos de la exploración Algunas tonterías Hay que hablar sobre los sueños Es aquí Aquí en la casa Está Esta Esto De la pared Que puedes poner imágenes Y cosas A tu gusto Un poco Aquí voy a estampar Todo random Yo Como lo de Como lo de esta rail ¿No? Sí, sí, sí Tal cual Creo que no hay Ah, sí, bueno Aquí tienes también Tu cassette O sea, tu Como tienes esta rail También puedes poner La música En el tren También puedes poner Aquí la música En tu cuarto Entonces a lo mejor Es AM No sirve para la música ¿Quién sabe? Pero la AM Bueno, o sea Bueno, esto es de Este gameplay De De Conmando Ojito Mucha gente va a jugar El juego conmando Es que conmando Es más cómodo Conmando es muy cómodo A la gente le gustará mucho Jugar el juego Yo juego con Yo juego con Teclado y ratón Porque luego se me hace Un poco clunky El moverme Por la interfaz Del juego Cuando estoy fuera de batalla Adentro de batalla Se siente muy bien Conmando Pero fuera Me agobiaba A lo mejor lo han cambiado Podría ser De hecho La interfaz de arriba La han cambiado Esto aquí La interfaz de arriba Creo que la han cambiado Creo que esto no estaba Aquí antes Tía, es que bien queda ahora Es que antes Antes no estaba allí Eso directamente Claro, antes tenías que ir A Fuera Al menú ese Grande Ahora está mucho mejor Creo que también Lo pondrán Pero creo que esto sería Un acceso rápido O sea, han hecho como una copia Lo que tiene Honkai Básicamente Sí, Genshin Honkai Creo que no hay más Aquí que mostrar Básicamente Y pues eso Opiniones finales Opiniones finales Mi opinión final Es que Me gustaría que la gente Parara de echarle hate Al Zenless Honestamente O sea, sé que Es inevitable Que Pues que las opiniones De las personas Una vez se forman Cambien Y es cierto que En la CBT1 El Zenless Coño Había mucho que criticar La verdad Hay mucho que criticar Pero Siento que cada vez que Hoy hubiese intentado Hacer algo único Que básicamente Por ahora Sostemos el caso De Honkai Pero cuando intentaron Hacer algo como Combate por turnos Todo el mundo decía Tío Qué asco Un juego Combate por turnos No sé qué Y mira lo que han hecho En un año O sea, mira lo que han hecho Creciendo el juego Un montón de modos de juego Una dificultad increíble Un montón de personajes Han hecho locuras Y me parece un poco injusto Que de repente Te sacan el Zenless Que también están Intentando hacer algo único Y que no solamente Lo ignores No es como que lo ignores Le metes hate Me parece que esto Debería de Pues de cambiar Pero no puedo hacer nada Realmente O sea, así es la comunidad Y que se va a hacer Al menos espero que Una vez salga el juego Y la gente lo pruebe Pues ahí tenga una opinión Más basada Sí, yo entiendo Muchas críticas Que hubo el juego La CBT2 Y tal O sea, eran críticas Muy legítimas Muy certeras Tan certeras Que de hecho Cambió Esa es la cuestión Que hay gente Que se quedó Con lo malo Que tenía Cosas muy malas Que había en la CBT2 Pero que Como que se quedaron Con eso Y luego Dejaron de seguir El desarrollo del juego Y no conocen Ahora como En qué estado se encuentra Que para mí es excelente De hecho para mí La CBT3 Ya era un producto final Pero menos mal Que no lo lanzaron Porque viendo lo que han hecho ahora Han metido muchas Muchas cosas Para mí ha sido Un cambio brutal Y me siento También un poco Chof Porque yo He salido del Del directo Como súper hypeado En plan ¿Qué acabo de ver? O sea Ha sido Sorpresa por aquí Por allá Cambios por aquí O sea Todo lo que mucha gente Pedía que ocurriera En directos De esta rail Que vayan al grano Que den bombazo Tras bombazo Que entiendo que Para algunas personas Que no juegan a betas No sea tan bombazo Pero ha sido Muy al grano Ha sido Sin relleno Un buen ritmo De directo Un montón De trailers O sea Para mí ha sido Excelente Se ha ido súper contento Y luego Yo Iluso de mí Pensaba de que Bueno pues que La comunidad Igual Habría una parte Que habría cambiado Un poco de opinión Y pues me he encontrado Más de lo mismo En plan Gente que incluso Criticaba Test on zero Sin siquiera Haber visto El directo En plan Ah pero ¿Tú has visto El directo? En plan Pero es que es normal ¿Sabes? O sea La gente Una vez Tiene una opinión Formada Es muy difícil Cambiarla La única manera Para cambiar La opinión De las personas Es que salga El juego Hasta que no salga El juego La gente lo va a seguir Criticando Y una vez salga Pues obviamente Va a seguir Recibiendo críticas Pero es que estoy seguro Que cuando reciba El marketing Que tiene que recibir Y la gente Suba los tiktoks Que tenga que subir Y los creadores De contenido Suban los vídeos Que tengan que subir Creo que en ese punto La comunidad Lo va a aceptar más Pero no sé Por qué me da la sensación De que el Zenless A pesar de que tenga Más o menos hype Es más aceptado En habla inglesa Me parece a mí Porque es como Que no lo hatean O sea Que los creadores De contenido más grandes Del Zenless Lo apoyan En cambio Los creadores De contenido De Zenless Bueno perdón Zenless De Olloverse Para decirlo así De habla hispana Para decirlo así Pues no son tan Partidarios de él ¿Me explico? Entonces pienso Que puede llegar a ser Un poco Una opinión Más que nada Inducida Por los creadores De contenido Antes que por el propio juego Y porque estén informados Porque la mayoría De gente que opina Está desinformada Sí la verdad es que sí O sea Si hay pocos CC's Que han tenido acceso A la beta Pues imagínate El público general ¿No? ¿Cuánta gente Que critica al juego Lo habrá aprobado? ¿Cuánta gente Dice que el sistema De combate de Zenless Es malo Y no lo ha aprobado? Yo creo que el juego Ha hecho tantos cambios Tan buenos Que la gente Ni siquiera Se ha fijado en ellos Y creo que si hubiera sido Otro juego No diré nombres Creo que Todo el mundo sería Aplaudiendo ¿No? En plan ¿Han hecho esto? Vamos a aplaudir ¿Se hace es Don Zero Ha puesto el botón de skip? Bueno Eso será porque El contenido es malo Por eso quieren que lo skipeemos Ahora si ponen El botón de skip En Wootering Waves Bravo Kuro Games Escucha a la comunidad Creo que ahí se toman Vas de medir Distintas Para ambos juegos Pero creo honestamente De que La opinión general Del juego Va a cambiar De cara al lanzamiento final Yo creo que para El 4 de julio Van a haber muchos vídeos De Que adores tanto de habla inglesa Como quizá También de habla hispana Que hagan el típico vídeo de O sea Le gusta o no más el juego Porque puede ser que no te guste el juego Pero por lo menos Que se den cuenta De que realmente El juego ha cambiado mucho Y ha mejorado mucho Y que es un buen producto Pese a que quizá No vaya contigo ¿Sabes? Sí, sí, sí Por ejemplo Kachagamer hizo un vídeo hace poco Y es lo que dijo Dijo básicamente que El juego tenía muchísimos problemas Porque realmente Ahora el juego Era un buen producto Era un buen juego En plan Es que ha mejorado un montón Eso es una locura Claro Y eso Poco más Y espero que la gente Que aún no ha jugado el juego Lo disfrute La semana que viene Al menos de una semana De hecho Bueno, es que no queda nada Qué locura Tengo unas ganas, tío Madre mía Sí, sí Andrew Rápido Uno en el permanente Rina Qué decepción Jolly caón Soy full furro Jolly caón Sé que es lo bueno Rina es el mejor diseño Pues bueno, Andrew Tendremos más podcast Ya lo hablamos Posiblemente la semana 1 O final de la semana ¿No? De 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 jugar 7 días A Tendremos otra charla Algún invitado Posiblemente Zaco Si juega Letrous Letrous Quien juegue Ya lo hablaremos Algún invitado Para primeras impresiones A ver qué Qué Les pareció Porque hay muchos CC's Que directamente No han podido probar El juego Así que A ver qué tal Les parece Si quieres despedirte Y nos dejan por aquí Pues nada Muchas gracias por Tenerme aquí Y Al final El podcast Ha sido más formal De lo que me imaginaba Pero Igualmente me ha gustado Un montón Me he pasado muy bien Y Estoy bastante de acuerdo Con todo lo que dices Con casi todo Diría yo Da igual Da igual Pues bueno gente Pues Nos vemos Prontito En más directos Y en más podcast Chao chao